Gracias, Gabriela. Muy buenos días a todos. Antes de pasar a la presentación y a los contenidos de hoy, sí que me gustaría concretar un par de detallitos respecto a esto que ha dicho Gabriela y, en particular, respecto a la evaluación que vais a encontrar a partir del lunes. Primero, la evaluación estará disponible a partir del lunes en el mismo horario que estamos comenzando todos los talleres esta semana. Segundo, lo dejaremos abierto a lo largo de la semana para que cada uno se pueda ajustar a su horario. Consistirá en una serie de preguntas. Nos hemos planteado, el profesor Manuel y yo, hacer simplemente una evaluación genérica en la cual entendéis los conceptos más importantes que os hemos indicado sobre las bases de datos, su tratamiento y los enfoques metodológicos que se requieren para orientar esto como el primer paso para llevar a cabo un estudio de impacto costero. Y también tengo que deciros que serán, muy posiblemente, terminemos de elaborarlo este fin de semana, pero serán 20 cuestiones a responder. La mayoría, o sea, de autocompletado. Tampoco vais a tener que hacer vosotros la redacción, pero es importante que os lo toméis en serio porque este cuestionario se puede suspender. En el caso de que sea un suspenso, esto no sería un paso para que pudiese sacar el certificado una vez que terminen todos los talleres. Será muy sencillo, entiendo que no vais a tener problema la mayoría de vosotros, pero solamente os recuerdo esto para que os lo toméis un poquito serio el completar esas preguntas. Será a través de la aplicación Moodle y cualquier problema de servicio de esta aplicación, Gabriela nos está echando una mano a todos y ayudando un montón. Veo que, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto antes de que pase a los contenidos de hoy. Creo que Iván de Costa Rica tiene una pregunta. Hola, muy buenos días, compañeros, compañeras, gracias. Muy amable, encantado de saludarlos. Muy buenos días, tengan todas y todos. En aras de la seriedad, que dice la profesora Melisa, en aras de la formalidad en la que yo creo que estamos comprometidos la mayoría de las compañeras y compañeras que estamos en este, en esta capacitación. O sea, no solo la fecha en la que estamos arrancando es muy complicada, todos estamos cerrando los proyectos. Ya solo el hecho de arrancar estas clases a finales de año, ya se hace muy complejo y una curva muy alta para la mayoría de los estudiantes. Con esto, quiero decir que me alegra que por lo menos tengamos un chance la próxima semana, este fin de semana, para entender todo lo que vimos esta semana. Y la próxima semana poder plasmar todo lo que aprendimos en este instrumento que ustedes quieren, en la forma que ustedes nos quieren calificar. Yo creo que aquí la mayoría de la gente le va y le viene el título. Aquí lo que nos interesa a todos es una comunidad de conocimientos y una comunidad de intercambio, que es lo que estamos tratando de forjar, más allá de una titulación. Entonces, yo con todo el cariño del mundo les pediría paciencia a la hora de hacer evaluaciones y que nos den un chance de digerir la información. Es que es bastante, es complicado. Y yo creo que, sobre todo para los que nosotros, gente como yo, que somos además, nos metemos de fondo a estos temas, queremos tener el chance para realmente ponernos la camiseta, como decimos acá. Entonces, por favor, un poquito de paciencia con nosotros, funcionarios públicos humildes, que tenemos doscientas mil cosas y estamos cerrando proyectos y nos están exigiendo informes ya. Entonces, Melisa, no te estoy pidiendo más tiempo, te estoy diciendo que estoy conforme con los tiempos, pero para lo que viene en adelante, pido paciencia. Todos estamos con propios. Gracias, Iván. Te entiendo perfectamente. Es una fecha un poquito mala y, además, aparte de que dentro de poco ya estamos en las fechas festivas, etc., cada uno personales, también suelen ser unas fechas un poquito más agobiantes de lo normal a nivel profesional, para todos, con entregas de muchas cosas. No obstante, os digo que la evaluación no os la toméis en broma, pero también quiero resaltar que no soy ni mi compañero, el profesor Manuel del Jesús, ni yo, y vamos a intentar hacer una evaluación, pillar o a complicaros la vida. Simplemente, la idea es que si habéis seguido en los talleres, si habéis entendido los conceptos básicos, echando una pequeña revisada, etc., podréis ir respondiendo a estas 20 preguntas. El cuestionario está planteado para que nunca lleve más de un minuto cada pregunta, así que digamos que hacer la evaluación será una prueba que no debería de llevaros más de 30 minutos. Creo que daros la oferta de realizar esta prueba a lo largo de una semana, buscar esos 30 minutos y esa pequeña revisión, echar un vistazo, si queréis volver a revisar el material que os hemos dado, en principio es valorable. Y también, esto es lo que usted está mencionando, el objetivo de esta evaluación, primero es una autoavaluación personal que cada uno vea dónde tiene más dudas o no, etc. Y segundo, es el objetivo, la única forma objetiva que tenemos de, una vez finalicen los cinco talleres, poder hacer una evaluación general. Así que gracias, y bueno, pues a nivel metodológico y de procesado y demás, nuestros compañeros de ACID nos echarán una mano, pero así os lo hemos planteado. Vale, veo tu signo, así que si os parece, para no retrasarnos más, que ya sabéis que yo también a veces me enrollo un poquito hablando, procedo con el material que hemos planteado para hoy. Ya os adelanto que mi compañero Manuel del Jesús estará mucho más operativo dentro de aproximadamente 40-45 minutos, aunque veo que está aquí en línea. Y si tenéis alguna cuestión más específica del material y todo lo que os ha dejado ayer, yo creo que mejor el momento al final de la sesión de este taller, que ahora cuando comience yo comentándoos el interesante mundo del downscaling, etc. ¿Vale? Empiezo entonces compartiendo la pantalla y a comenzar con la presentación y mi exposición. Me confirman que pueden todos visualizar la presentación. Bueno, pues como podéis comprobar en el programa inicial que nos dieron, hoy es el último día, espero que no haya sido muy cansado. El tema es muy complejo, dedicar todos los temas que hemos ido tocando a lo largo de toda la semana relativo a las bases de datos, etc., pues es complicado. Y hoy habíamos asignado dos partes. Una parte específica que creo que es muy importante, dado el objetivo final, que es que seáis especialistas en cómo llevar a cabo un estudio de impacto climático en la costa, es el método de regionalización. Es decir, cómo aumentar la escala espacial para poder obtener resultados en la costa con la resolución que a vosotros os vaya a interesar y poder así estimar de una manera más fiable los impactos. Y, por otro lado, lo que vamos a hacer es describiros una serie de trabajos que ya hemos hecho que cubren casi todos los rangos de las metodologías que os hemos contado desde el lunes hasta hoy. O sea, la idea es que veáis un trabajo completo. Lógicamente, os presentaremos al menos dos trabajos. Primero yo os contaré lo que hemos hecho aquí para el país a escala de regionalización y bases de datos climáticas para estudios de impactos en costa. Y después mi compañero Manuel Jesús os comentará también otro estudio más orientado a variables hidrológicas en el que también se desarrolla esta metodología de forma completa. Bueno, pues paso con la primera parte. Lo he dividido en dos presentaciones para no ponerlo todo junto. La segunda presentación es donde os voy a describir el trabajo que hemos hecho aquí a escala nacional. Pero voy a comenzar con varios asuntos generales relativos a la regionalización. Lo primero es por qué necesitamos la regionalización. Necesitamos la regionalización, como todos sabéis, porque la mayoría de las bases de datos que os he ido describiendo o no están disponibles o cuando están disponibles y podemos procesarlas de alguna manera son datos en general, desafortunadamente, muy groseros a lo largo de la costa. En la mayoría de los casos hablamos de resoluciones superiores a 30-50 kilómetros, lo que hace que no podamos obtener información detallada a escala local, sobre todo en muchas regiones costeras más o menos complejas, o zonas con batimetrías más o menos complejas, bahías, etc. Para ello, lo que se aplica es todo aquello que se engloba en esta palabra tan bonita en inglés que se describe como downscaling, que no es más que reducir la escala, lo que significa, y cuya traslación al castellano es regionalización. Quizá no suele tan bonita, pero tiene el mismo significado. ¿En qué consisten todas las metodologías? ¿Cuál es el concepto básico que tienen? Pues el concepto básico que tienen es el clima regional está conectado con el clima a escala local, a escala global, perdona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por mucho que tengamos variaciones a escala regional o local, existirá una relación, una conexión con el clima a una escala global más grosera, que es en la mayoría de los casos de donde partimos con información climática y bases de datos. ¿Cómo hacemos esta conexión? Mediante un proceso de regionalización cualesquiera, de forma que derive estas relaciones cuantitativas entre la circulación atmosférica o oceánica, que sabéis que son las que gobiernan los patrones de variabilidad del sistema climático terrestre, a el clima local. O sea, necesitamos una relación de transferencia como esa función que os pongo ahí, igual a fdx. ¿Qué función de transferencia utilizar? Pues puede ser algo muy, muy, muy sencillo, como decir, pues mira, tengo el nivel del mar en unas condiciones aquí que representan la media de 100 kilómetros y en mi puntito en la costa, en mi puerto, lo multiplico por 0.8 y este es mi valor. Esa sería una función de transferencia muy, muy sencilla para hacer una regionalización. Existen multitud de formas, todas ellas se basan en relaciones matemático-estadísticas, pero al menos podemos definir dos grupos. Aquellos métodos que se basan mucho más en la estadística y otros métodos que se basan mucho más en la resolución analítica de las ecuaciones matemáticas y emplean modelos numéricos. La primera opción encaja en todas aquellas aproximaciones o métodos que definimos como downscaling estadísticos o regionalizaciones estadísticas y la segunda opción se suele caracterizar como regionalizaciones o downscaling dinámicos. Diferencia fundamental, el dinámico usa un modelo numérico y ejecuta el modelo numérico, mientras que la estadística usa una gran variedad de técnicas y aquí os pongo algunas de ellas, pero existen muchas más combinación de estas, etc. Modelos de regresión, que sería el caso simplificado que yo os he dicho, de le multiplico por 0.8 a mi dato grosero para obtener mi información local, sería un modelo de regresión donde la constante es 0.8, pero luego también hay un montón más de herramientas mucho más complejas, multidimensionales, multivariantes, etc., como pueden ser los generadores de patrones de tiempo estocásticos, la caracterización de patrones de tiempo, las redes neuronales, o pensemos modelos de regresión especialmente complejos, heterocedásticos, etc. La idea es que entendáis la diferencia tan importante entre estos. Y luego en los modelos numéricos, pues yo os he ido contando alguna cosita de las dinámicas marinas, el profesor Manuel también algunos sobre los modelos numéricos. Lógicamente aquí ya solo cabría lugar pensar en modelos que tienen una resolución regional o incluso escalar de una escala muy, muy alta, en lo que se suelen denominar como micromodelos, y estos modelos per se ya no van a modelar nunca el sistema global terrestre entero, sino que van a requerir unas condiciones de contorno en las zonas próximas a la costa que nos interesen y vamos a tener que llevar a cabo esas simulaciones. En meteorología este tipo de modelos se definen como LAMS, que viene de Limited Area Models, es decir, modelos de área limitada, y tienen sus características, sus peculiaridades, las más importantes es cómo introducir las condiciones de contorno más adecuadas, por ejemplo. Bueno, con esta introducción a qué es la regionalización, ya veis que yo siempre lo oriento todo al océano y a las variables marinas, de ahí que nos complementemos el profesor Manuel del Jesús y yo. Y ahora que ya hayas entendido las dos formas, las dos categorías más importantes, ahora os voy a decir que en realidad no existen dos métodos, en realidad existen tres, y este tercero es una combinación de los dos primeros. ¿Qué veis en esta gráfica? En esta gráfica en blanco se intenta mostrar lo que es la región continental, la Tierra, y lo que estamos viendo es, para una variable, en este caso sería la altura de oleaje, cómo hay un montón de procesos locales que están afectando a ese gradiente de altura de oleaje de distinta índole. Si nosotros lo que tenemos es información en esos puntitos azules que veis en la región más norte, os imagináis que no podéis transponer directamente esos valores, ni en magnitud, y quizá tampoco en cambio, a un dato que se encuentre, un impacto que queréis estudiar en un trocito de costa que es menor a un kilómetro de resolución. Bueno, ya sabéis lo que es el downscaling dinámico en general, el concepto de estadístico, y ahora os voy a ir un poquito desglosando, dando unas pinceladas más, un poco más de detalle, a los métodos de downscaling de cada una de estas tres categorías. En primer lugar, el método de downscaling dinámico, bueno, veis este esquema que os he mostrado aquí, vuelve a intentar representar un trocito de tierra, veis ahí que se ha representado en una forma gruesa, lo que intenta indicar así a nivel simbólico una defensa costera, un puerto, alguna estructura que tengamos que queramos, por ejemplo, estudiar en esa zona, y la idea es, bueno, pongámonos que partimos de datos únicamente en esos puntitos negros marcados en los contornos, y lo que vamos a hacer es generar un modelo numérico con una malla, con una resolución, por ejemplo, como la que os muestro en estos círculos vacíos, y a partir de estas celditas que veis ahí cuadriculadas, vamos resolviendo cómo se distribuye la circulación, cómo se propaga, cómo se extiende las variables en los contornos, para llegar a nuestro punto objetivo, que aquí indico como una zeta. Pues en este tipo de regionalizaciones dinámicas, esos contornos debemos de incluir no solamente las condiciones groseras que nos interesan para llevarle a cabo ese proceso de reducción de escala, sino también otros posibles efectos, otras posibles variables, por ejemplo, los forciamientos de viento, los campos de presión, si estamos modelando la marea meteorológica, etc., para poder obtener estos resultados. Y de esta manera tendremos en el punto zeta, nunca vamos a tener la máxima resolución existente en el planeta, pero con mucha más resolución ya una variable caracterizada, una serie temporal que nos puede servir como input para llevar a cabo el siguiente paso de estudio de impacto. ¿En qué consiste el método de regionalización estadística? Pues aquí, como veis, ya no tenemos puntos, ya no tenemos un montón de contornos, ya no tenemos que hacer una simulación numérica con ningún modelo. Y generalmente, la nomenclatura que más se utiliza cuando se llevan a cabo estudios de regionalización estadística es, ok, yo tengo mi predictor y quiero obtener mi predictando. Nuestro predictando, en este caso, volvería a ser el punto zeta y nuestro predictor sería un punto, una localización grosera, mucho más lejos de costa, que represente un tramo muchísimo mayor. En el caso de la regionalización estadística, es mucho más común que este predictor pueda ser una observación, un dato medido, un registro instrumental, porque si tenemos esa información es muy valiosa. ¿Y cómo hacemos esta transferencia? Pues ya os lo he dicho antes, existen modelos de regresión, redes neuronales, otro tipo de técnicas, hay multitud de aplicaciones, yo os voy a mostrar algunas que hemos utilizado para las dinámicas marinas, supongo que mi compañero Manuel del Jesús os contará algunas probabilidades hidrológicas y seguramente si revisáis un poco bibliografía, literatura, encontraréis otras. ¿En qué consiste el método híbrido? En el método híbrido consiste, bueno, vamos a hacer una hibridación de estas dos cosas, es decir, vamos a aprovechar las ventajas que tiene cada una de estas dos aproximaciones para aplicar, definir un método híbrido, un método combinado, lo de híbrido no significa más que combinar los dos aproximaciones, de forma que optimicemos ciertos recursos muy lentos o simplifiquemos algunos aspectos complicados del Down Sky en estadístico para obtener una reconstrucción mejor, reducir el tiempo que lleve este trabajo o ampliar en el espacio temporal, por ejemplo, mediante una simulación numérica, ya imagináis todos que hacer una simulación numérica de 40 modelos climáticos para una variable con muy alta resolución, etc., requiere un trabajo computacional enorme, pues vamos a reducir la parte dinámica un poquito y acoplarla a una estadística. Ese es el objetivo. Podemos complicarlo todo lo que queramos, pero al final la idea es definir, por un lado, respecto a la parte dinámica, qué vamos a simular. Ya estáis adivinando todos que no vamos a hacer una simulación numérica de todos los casos, todas las situaciones, etc., con lo que habrá que seleccionar casos, periodos históricos, algo habrá que seleccionar. Y por otro lado, en las técnicas estadísticas habrá que empezar a definirlas. Habrá que decir que vamos a aplicar una relación de transferencia sencilla, lineal, vamos a aplicar ciertas técnicas que ya existen, con sus herramientas que ya existen en el mundo, en diferentes software que nos permiten obtener relaciones estadísticas a nivel multidimensional, es decir, considerando la variación espacial y temporal, etc. Bueno, en esta diapositiva simplemente os hago un pequeño resumen de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. La primera desventaja de las técnicas de downscaling dinámicas en primer lugar son que hay que tener la habilidad para trabajar con un modelo numérico. En muchos casos esto es muy complicado. Generalmente son expertos, son especialistas los que ejecutan distintos modelos numéricos y esto es un problema. y lo segundo es que si nosotros queremos alcanzar muy alta resolución en costa se requiere de un esfuerzo computacional muy alto. En muchos casos hoy en día si queremos resolver esto relativo a proyecciones climáticas con series temporales horarias que abarquen al menos 30 años, etc. etc. pues la demanda computacional es altísima y hablamos de trabajos que suelen requerir mucho más de un mes o dos meses. Con respecto al downscaling estadístico la principal ventaja es que reducimos totalmente el tiempo de espera una vez que tenemos la relación estadística recogida normalmente no se requiere un altísimo coste computacional y otro aspecto importante es que vamos a requerir de datos de observaciones. no podemos definir un método de downscaling estadístico sin haberlo validado o a utilizar cierta instrumentación. Y luego está el híbrido el híbrido suele implicar simulaciones de condiciones de olas y vientos funciones de transferencias y aunque el esfuerzo de cálculo es elevado reduce notablemente el coste computacional con respecto al dinámico. Generalmente el híbrido se utiliza como una fase intermedia en tiempo cómputo y eficiencia con respecto al dinámico. En esta tabla que veis aquí a la izquierda simplemente la he cogido de la referencia que veis la publicación que os cito ahí debajo simplemente se intenta describir en este caso para las dinámicas marinas las distintas características o indicaciones generales de lo que podéis encontrar con respecto a resoluciones dinámicas de proyecciones climáticas es lo que pone ahí como DD dynamical dunscaling respecto a la aproximación estadística es lo que aparece ahí como SD estadística dunscaling y el marco de trabajo que proponemos desde nuestra institución. Aquí ves que las resoluciones especiales pues varían muchísimo la resolución temporal generalmente cuando se aplica un método de regionalización estadística es más grosera es muy muy complicado con distintos con métodos de downscaling estadístico alcanzar la resolución horaria o menor a hora que siempre se puede alcanzar generalmente mediante modelado numérico y también tiene cierta complicación ni cierta la aproximación es distinta a la hora de analizar extremos lo que da una complicación añadida a los métodos de transferencia estadísticos y sus peculiaridades también en el modelado numérico todo hay que decirlo la gran ventaja que al ser un coste computacional muchísimo menor generalmente podemos emplear ese downscaling estadístico que no tanto en el dinámico para muchos modelos climáticos eso nos va a permitir tener muchas resoluciones y cuando nosotros vayamos a estimar el cambio tener mucha mejor cazada una caracterización mucho mayor de lo que es la incertidumbre bueno continúo simplemente quiero daros un esquema general de los distintos métodos de regionalización que existen para las variables con que más os vamos vamos a trabajar que no son las únicas dinámicas marinas existentes ya sabéis que hay otras variables que pueden ser muy importantes oceanográficas físico químicas etcétera pero sí que son las variables más importantes desde el punto de vista de los impactos de erosión e inundación costera que son uno de los impactos más importantes a analizar para llevar a cabo este estudio respecto al modelado numérico a la regionalización dinámica aquí os pongo un poquito lo más común utilizado en cuanto al nivel medio del mar ya os he ido mostrando distintos resultados de proyecciones climáticas y os he indicado un poquito que procesos los modelos de circulación climática acoplados a atmósfera océano etcétera con otros sus sistemas tienen en cuenta para poder hacer simulaciones de nivel del mar y aumento de nivel del mar futuro ante distintos escenarios climáticos de gases invernaderos con respecto a las otras componentes del nivel del mar que nos interesan en la marea astronómica y la marea meteorológica simplemente deciros que existen modelos regionales modelos de área limitada que se denominan modelos de circulación o modelos hidrodinámicos en este caso para poder llevar a cabo estas simulaciones numéricas todos los casos que he conocido para llevar a cabo proyecciones con alta resolución o para varios modelos se simplifican estos modelos a dos dimensiones se considera una aproximación barotrópica en el perfil de la columna de agua y lo único que conseguimos es modelar muchísimo mejor el nivel del mar considerando con mucha mayor resolución la línea de costa la batimetría etcétera y con respecto al oleaje pues también existen distintos modelos regionalizados para propagar el oleaje desde aguas más profundas a aguas humeras todos ellos hoy en día el estado del arte no concibe aplicar a otro modelo de oleaje que no sean lo que se denomina como modelos de oleaje espectrales de tercera generación lo cual incluye no solamente propagar el oleaje desde aguas afuera sino también en el caso de que haya viento local por ejemplo en una bahía generar oleaje en esa región costera tan pequeña con respecto a la regionalización estadística os voy a pasar a describir una serie de ejemplos y de estado del arte de que hay que he encontrado en la bibliografía y los métodos de regionalización estadística que utilizamos para oleaje respecto al nivel medio del mar que ya todos sabéis que es una de las variables más importantes os he mostrado resultados del IPCC os he indicado el último informe que recién salió el año pasado como ha mejorado un poquito las estimaciones globales al incluir las componentes de la Antártica etcétera pero tenéis que saber que también existen modelos que se basan en regionalización estadística estos modelos se denominan métodos semiempíricos de forma que no modelan todo el planeta y su sistema atmósferoceano acoplado etcétera sino que intentan obtener relaciones estadísticas en ciertas regiones o a escala global con los drivers con esos factores que os he dicho que contribuyen al nivel del mar estos métodos existen aquí veis una serie de gráficos lo primero de todo tenéis que saber que suelen tener mucha mayor incertidumbre que las estimaciones de aumento de nivel medio del mar del IPCC obtenidas mediante modelización numérica pero también en el IPCC y en el ROC se incluyen pues se considera otra aproximación y no dejamos de estar hablando de datos y observaciones todas ellas con su incertidumbre respecto a la marea meteorológica hay muy no es una ciencia muy avanzada en cuanto a la regionalización estadística lo primero que os tengo que decir que la descripción que os he dicho de sencilla tan sencilla lo que he llamado el otro día barómetro inverso sería una regionalización estadística una función de transferencia bastante sencilla un modelo de regresión lineal en este caso estaríamos incluyendo solamente la presión atmosférica a nivel del mar local para inducir cuál es la sobrelevación de nivel del mar y aquí simplemente os describo un trabajo que es un pelín un poquito más extendido y que ya empiezáis a ver la jerga de lo que os he dicho antes de los procesos de regionalización estadística se buscaría un predictor en este caso el predictor de esta aproximación que os muestro aquí vuelva a ser los campos de vuelve a ser la presión a nivel del mar pero en vez de la presión a nivel del mar local se tiene en cuenta un área próximo serían los círculos azules que veis para ese punto que os señalo en el mapa y no solamente se tendrían en cuenta las anomalías de la presión de nivel del mar que sabemos que es la principal causante de la marea meteorológica sino también cómo es el gradiente de las isóbaras de esas presiones que es una forma indirecta de tener información del viento en particular del viento geostrófico de forma que si nosotros buscamos una relación como la que os pongo ahí ya más compleja pero no deja de ser otro método de regresión podríamos ir estimando cuál es la componente de marea meteorológica aplicando este método este método está publicado se ha aplicado a nivel mundial y aquí observáis los resultados estos resultados indican en aquellas regiones donde empezamos a tener colores azules de color verde para abajo resultados ya no tan buenos con lo que ves que hay ciertas regiones de latinoamérica donde un método de este estilo sería aplicable y útil pero vemos que hay otras regiones en concreto la región del trópico ya no solamente el Caribe sino también la región del Atlántico y Pacífico tropical o incluso veis una región en el Atlántico Sur que cubre las costas de Argentina Uruguay y la parte sur de Brasil donde quizá este tipo de aproximaciones sea demasiado simplista puesto que la marea meteorológica o lo que no es la marea astronómica obedece a forzamientos o procesos más complejos respecto al oleaje el tema se complica aún más se complica más porque el oleaje que llega a un punto y para eso os muestro esta figura ahí veis un punto señalado indicado digamos que yo diría que pues que esté en Perú perdónenme si me equivoco de país pero ahí vemos un punto señalado en la zona tropical del Pacífico y veis unas dos manchas naranjas una que va hacia el norte otra que va hacia el sur que nos está indicando este gráfico este gráfico nos dice de dónde puede venir el oleaje que llega a ese punto costero y además no solo nos dice esto sino nos dice la energía que viene del oleaje de dónde puede venir o sea donde tenemos colores más cálidos es donde más energía se genera que alcanza ese punto costero y luego también tenéis unas líneas negras que son isocronas que nos dice cuánto tiempo tarda en llegar ese oleaje que se ha generado en zonas remotas a ese punto costero este hecho hace que sea muy complicado o que complique un poquito más el asunto de aplicar una relación estadística ¿por qué? porque tenemos procesos que afectan en distintas regiones espaciales al mismo tiempo y además hay distintas escalas podemos tener oleaje local que se genere ahí menos de 24 horas o podemos tener un suel un oleaje bastante energético que está alcanzando esa costa de Perú pero se ha originado 10 días antes próximo a Nueva Zelanda o próximo a la región del Golfo de Alaska esto hace que ya no sea tan fácil decir vale pues cojo la presión local y una relación de transferencia por eso el oleaje es mucho más complejo de simular cuando se trata de métodos de downscaling estadístico os voy a escribir dos aproximaciones en las que se ha trabajado bastante hoy os voy a indicar los pasos técnicos con los que hemos trabajado nosotros no obstante hay otra serie de ejercicios un poquito modificados con los que se ha hecho este estudio y el primero de ello me gusta mucho describirlo porque creo que se puede aplicar a cualquier variable realmente con una configuración específica no sería útil para cualquier variable ¿en qué consiste? consiste en la clasificación de tipos de tiempo de patrones de circulación ¿vale? y esto lo linko con lo que os describí el primer día que era la definición de clima la definición de clima en un lugar determinado era la agregación de determinados tipos de tiempo ¿no? pues la idea es vamos a caracterizar esos tipos de tiempo y ahora para cada tipo de tiempo en un punto en la costa podemos decir cuál es el oleaje tipo esa es la idea por tanto nuestro predictor será los sistemas de circulación atmosférico o atmosférico oceánicos y nuestro predictando será ¿vale? pues la en este caso para oleaje nos interesa cuál es el oleaje en un punto en la costa específico y nuestra relación de transferencia nuestra función de transferencia serán los tipos de tiempo que vamos a hacer eso es lo que os intento mostrar en las tres cajas que veis abajo bueno lo he simplificado mucho para que entendáis el concepto en esta diapositiva ¿qué es lo que veis aquí? primero fijaros que os pongo ahí un puntito rojo en el mundo en concreto bueno en el mundo en un zoom del mundo que cubre el Atlántico Norte y he puesto el puntito en donde yo me encuentro ahora mismo que digamos que es el norte de España en Santander pues para ese punto yo podría decir que me interesan unos patrones de tiempo como estoy en la región del Cantábrico no he definido que el tipo de tiempo que me define la circulación que me afecta este tramo de costa sería casi todo el Atlántico Norte y digamos que se puede simplificar todos los tipos de tiempo que ocurren que definen todas las condiciones climáticas en estas cuatro que os indico aquí tenemos cuatro tipos de tiempo en realidad esto es más complejo pero la idea es que entendáis el esquema vale pues ahora yo puedo coger e irme aquí a unos metros unos un kilómetro y medio de distancia de donde está esta oficina y coger el registro ya sea instrumental o validado numérico de las condiciones de oleaje y hacer un estudio histórico y decir vale pues para cada tipo de tiempo mira la altura de ola se distribuye como os describo aquí con lo que ya no tendría sólo información de cuál es la altura de ola media en el punto costero objetivo sino también además puedo tener información de el percentil del 99% o toda la distribución la idea es bueno pues si yo sé cuando tenemos uno de estos tipos de tiempo te puedo predecir de alguna manera cómo serán las condiciones del oleaje en este sitio costero qué ventajas tiene este método este método tiene las siguientes ventajas si yo asumo una situación futura de cambio climático ante un específico escenario y considero que ese escenario no va a provocar un colapso en el sistema climático global de tal manera que esos patrones de tiempo se van a seguir manteniendo simplemente lo que va a ocurrir es que va a cambiar la frecuencia de ocurrencia de esos patrones de tiempo ahora tendremos más una determinada situación u otra con lo que si yo estudio cómo los modelos climáticos que si todos nos dan información de presión a nivel del mar por ejemplo que es lo que os muestro ahí con colores rojos y azules cómo van a cambiar esas probabilidades de ocurrencia en el futuro también podría decirte cómo van a cambiar las condiciones de oleaje en un punto costero específico este es el concepto de métodos de regionalización estadísticos basados en patrones de tiempo aquí os pongo un poquito la metodología más compleja que hemos ido describiendo es lo mismo donde ya empiezo a complicar algunas técnicas matemáticas estadísticas para llevarlo a cabo pero básicamente es lo mismo si partimos de datos atmosféricos pensemos que para el oleaje lo que genera el oleaje son los vientos soprando sobre la superficie del mar vamos a utilizar los gradientes de presiones atmosféricas porque no hemos encontrado campos de viento con resolución alta por ejemplo en los modelos climáticos y imaginaros que podemos caracterizar distintas regiones como os muestro aquí en colores vamos a aplicar un método que nos permita relacionar cuál es la relación entre esos tipos de tiempo que aquí he vuelto a simplificar en cuatro y su frecuencia de presentación en el tiempo histórico en nuestro clima presente digamos que en nuestro clima presente podríamos tener estas cuatro caracterizaciones y con esto podemos identificar en un punto específico cuál es su valor de altura de ola de periodo de dirección etcétera pues ahora vemos estos patrones cómo cambian en el futuro y obtendremos los cambios en el futuro a su vez del oleaje ¿qué os muestro aquí? aquí os muestro un ejemplo de tipos de tiempo que nosotros con los que nosotros trabajamos para describir lo que ocurre en el norte de España aquí veis que no son cuatro ya tenemos 100 tipos de tiempo y en estos tipos de tiempo simplemente indicaros que cuando veis esos azules intenso tenemos una situación de borrasca en el Atlántico Norte importante cuando tenemos un color rojo intenso pues está el anticiclón de los azules de forma permanente este estudio lo hemos aplicado en otras regiones y cada región lógicamente tiene su patrón de circulación regionalizado específico ¿qué más os quiero contar sobre este método? pues que como todo cada vez que se aplica un método hay que validarlo y contrastarlo y aquí os muestro un ejemplo para una boya que se encuentra también un desmarco aquí en el puntito rojo cómo hemos sido capaces de reconstruir históricamente en un periodo que no se ha usado para configurar este método las variaciones de la altura de la significante el percentil del 95 de la altura de la significante periodo medio el flujo de energía la dirección del oleaje etcétera y aquí veis una si llegáis a percibir hay una línea discontinua en gris que sería el dato medido por la boya con lo que simplemente con esta información y estos patrones de tiempo somos capaces de reconstruir la variabilidad climática y además la magnitud bastante bien sin aplicar ningún modelo numérico de cómo ocurre esta variación climática de la variable otro aspecto que me parece muy interesante de los métodos que hacen caracterización de tipos de tiempo es que también nos pueden dar información de qué modelos climáticos reproducen mejor las condiciones en una región determinada y esto puede ser muy interesante para vosotros para aquellos que hacéis estudios en zonas de ciclones tropicales etcétera es decir tenemos si vais a ahora os voy a contar más adelante para el caso de España las fuentes internacionales donde podéis acceder a los modelos climáticos veréis que hay más de 30 40 disponibles la idea es bueno como no tenemos la resolución que nos interesa para nuestra variable o no está nuestra variable podemos pensar en hacer este método basado en tipos de tiempo pero la pregunta es y que también hacen los tipos de tiempo en el clima presente estos modelos porque será un indicador no quiere decir que vayan a hacer mal los cambios en el futuro pero será un indicador de si los modelos son más o menos fiables es decir son los modelos capaces de captar las variaciones interanuales la variabilidad interanual y decadal del fenómeno ENSO que modelos sí que modelos no o depende del objetivo en cada caso no sé me pongo en el caso de República Dominicana por ejemplo o en el caso de Chile me da igual son estos modelos capaces de simular los patrones de circulación que van a dar lugar a los cambios en el nivel del mar y el oleaje pues una forma de evaluarlo es ver una vez que tenemos caracterizados los patrones de tiempo coger el periodo histórico disponible de estos modelos que se denomina periodo de referencia y volcar la frecuencia de presentación que es lo que os muestro en esas cuadrículas en azules que veis ahí y ver qué modelos hacen más o menos la presentación comparado con un dato de reanálisis con lo que se llaman casi cuasi observaciones con datos históricos si son capaces de reproducirlo igual el modelo podemos decir tiene calidad si son incapaces de reproducir los patrones de circulación estándar que definen el clima presente debemos de tener mucho cuidado a la hora de tomar sus valores de cambio en las proyecciones futuras en esas gráficas en estas gráficas que os pongo aquí con barritas simplemente os indico una categoría que nosotros hemos hecho para la región del Atlántico Norte más centrada en Europa y ahí veis que he definido los mejores los de best que son esos cuatro que aparecen ahí y el top por ejemplo 14 de los 14 modelos importantísimo este resultado que os indico aquí no tiene por qué ser el resultado que os resulte a vosotros cuando hagáis este estudio por ejemplo para el Atlántico Sur o para el Pacífico Sur o para la región tropical pacífica etcétera hay modelos que pueden resolver muy bien el invierno austral y muy mal el invierno en el hemisferio norte tengamos en cuenta que cada modelo tiene sus aspectos buenos y malos y también es importante que sepáis que no todos los modelos resuelven los patrones de circulación iguales de las mismas variables un modelo puede ser muy bueno para representar los patrones de circulación atmosférica pero hacer muy mal los patrones de circulación oceanográfica por ejemplo lo cual sería muy importante si nos interesa evaluar los cambios en el nivel medio del mar o los cambios por ejemplo en la temperatura del agua del mar bueno volviendo a este ejemplo en el que os mostraba la regionalización estadística del oleaje aquí ya os muestro un resultado de proyecciones para hacer estas proyecciones no se ha utilizado ningún modelo numérico solo se ha aplicado este método que os he descrito y aquí veis para toda la región de Europa con bastante resolución espacial como somos capaces de predecir los cambios a futuro en este caso el periodo de 30 años de fin de siglo 2070 a 2100 y los escenarios rcpecho 5 en pequeñito veis el escenario 2.6 donde veis que los patrones son un poquito distintos de cambio en concreto de la variable energía del oleaje que integra un poquito todos sus parámetros y lo que se observa es algo que ya hace tiempo que os he mostrado que es que realmente hay una disminución generalizada del oleaje esto es no va a producirse un impacto muy importante en la costa agravando ciertos impactos debido al oleaje si los resultados son como lo que muestro eso sí hay cierto color amarillo como veis en ciertas regiones del norte de Europa que atribuimos a los deshielos en la región ártica ¿y qué más podemos hacer? ¿cuál es la otra ventaja por la que os cuento tanto este método? la otra ventaja es que además de saber ¿qué modelos? ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? dijiste que se atribuía eso al deshielo del ártico ¿eso es porque hay una zona de generación más grande? ¿ese es el argumento? bueno nuestra después de hacer una pequeña evaluación tengo que decirte que habría que hacer un estudio específico de esta región lo que hemos visto es que el descenso de cobertura de hielo sobre la superficie marina en la región al norte de lo que muestro en este mapa da lugar a que haya una extensión marina mucho más amplia sobre la que el oleaje puede actuar y puede dar lugar a oleajes mayores ya perfecto gracias de ahí viene la principal lo que entendemos que es el principal aumento porque el área de generación de donde puede proveer oleajes y a veces oleajes intensos es mayor bueno continúo pues lo que siguiente que os comentaba voy a volver a poner en modo presentación lo siguiente que os comentaba es otra ventaja de este método y la otra ventaja de este método es que podemos ver cuáles son esas probabilidades que cambian en la ocurrencia de los distintos patrones de circulación y este es un ejemplo en el que para la región del Atlántico Norte que hemos estudiado donde podéis ver colores rojos cuando hay más veces ocurre ese tipo de tiempo y colores azules donde menos veces ocurre ese tipo de tiempo y además se pone un puntito cuando todos los modelos en este caso estudiamos 42 modelos climáticos coinciden en que hay menos frecuencia de presentación de uno u otro esto yo creo que es una información interesantísima porque nos estaría indicando cuál es el motivo del cambio en el oleaje bueno aquí os muestro simplemente un ejemplo creo que he buscado siempre algún tipo de resultado o ejemplo en la región en la que os encontráis en la zona de Latinoamérica y para un caso de proyecciones de oleaje pues aquí veis la región de Chile un zoom en la región de Chile donde habíamos visto que hay un aumento en la zona norte y una pequeña dismunación llamémosla así en la zona sur y para todos estos puntitos que os indico aquí en negro vemos los cambios en la altura de oleaje significante vemos los cambios en el percentil del 95% de la altura de oleaje significante en el periodo y en la dirección esto es la dirección en azul y rojo histórica y futura y aquí los cambios ¿qué otra cosa interesante tiene este método? pues como hemos podido aplicar esto a más de 40 modelos aquí no veis un valor aquí lo que veis son unas cajitas unas cajitas que nos indican el valor medio y su desviación lo cual también nos indica cuando hay una dispersión en qué zonas aunque nos indique un valor positivo muchos modelos dan valores negativos o si os fijáis en la región sur todos los parámetros de altura de la significancia y periodo y pico indican que cuanto más nos vayamos a una latitud sur más probable es y todos los modelos nos están diciendo aumento si nos vamos a la región un poquito más al norte fijaros que sí que muy al norte de esta costa sí que parece que todo indica un incremento pero la dispersión de los modelos empieza a disminuir y a cruzar esa línea vertical que es el 0 si hay modelos que dicen aumento y otros descenso ya no es tan fiable el resultado esto es fácil de entender para todos ok ahora os voy a describir otro método que es un método que consiste en aumentar la resolución muchísimo para alcanzar valores en costa y estos métodos son muy utilizados y muy necesarios junto con el método de regionalización puramente dinámico que requiere solo cómputo de ordenador y expertos en modelado numérico cuando se van a estudiar impactos muy muy concretos por ejemplo cómo va a cambiar la línea de costa en una región costera específica o en una playa etc para eso se requieren muchos casos sobre todo para la variable oleaje si ya no me voy a zonas complicadas como bahías o estuarios sino simplemente a regiones en las que la dinámica del oleaje está muy afectada por la costa y desafortunadamente todas aquellas regiones en las que las condiciones batimátricas sean presentes en una plataforma continental muy extensa una zona muy extensa somera van a tener alteraciones en la costa con mucha resolución por eso la escala de interés es los 100 metros y este método ya no es un método híbrido no es un método estadístico basado en tipos de tiempo pero se centra en ser capaz de reconstruir más cerca de costa los procesos que afectan al oleaje como puede ser que el oleaje rompa porque la profundidad le induce a que se produzca una rotura u otros procesos como asumeramiento refracción etcétera no voy a entrar en detalle aquí lo que veis son resultados de estos procesos que os indico y donde es especialmente importante en esto sobre todo en islas o costas que tienen mucha irregularidad y son muy complejas en qué consiste este método pues aquí os pongo los pasos los voy a describir muy rápido si queréis os doy referencias porque tampoco quiero que seáis unos expertos en este método solamente que lo conozcáis pero consiste en ok tengo datos históricos offshore en condiciones de agua profunda o muy groseros voy a hacer una selección de esos datos históricos voy a hacer una propagación una simulación numérica un downscaling dinámico de ciertos casos y luego lo voy a reconstruir aplicando técnicas estadísticas de forma continua en el tiempo validaré ese resultado que me sale en costa y adivináis todos que necesitaré tener una boya un instrumento algo y con esto ya con la serie reconstruida en costa ya puedo caracterizar el clima en costa con mucha resolución ese es el concepto de estas cajitas que os voy describiendo aquí muy rápido la cajita de selección en que consiste pues consiste en coger un montón de parámetros del oleaje como puede ser la altura de ola el periodo la dirección y otros parámetros que sabemos que afectan al oleaje que llega a costa como puede ser el viento y la dirección del viento y seleccionar unos casos y esos casos aquí veis son los puntitos que aparecen en rojo o en naranja etcétera de selección cada uno es un método distinto es muy en este caso yo siempre recomiendo utilizar un método que se denomina máxima verosimilitud porque siempre va a coger los casos más extremos y luego una serie de casuística en la zona intermedia ¿qué se hace después? se propaga se cogen esos casos y en vez de hacer hora a hora durante 30 años etcétera se propagan esos casos pueden ser 100 200 500 normalmente nunca se trabaja con más de 500 casos se propagan si los valores de nivel del mar por ejemplo la marea astronómica son importantes se propagan los distintos casos para distintos niveles de marea y se obtiene el resultado en costa una vez que se tiene el resultado en costa se aplica una técnica de interpolación en este caso como queremos interpolar muchos parámetros es una técnica de interpolación multivariada esta técnica radial basis functions es muy muy común y hay muchas herramientas que trabajan con ellas y se reconstruye como veis aquí ya tenemos los datos reconstruidos no para los casos que hemos seleccionado sino para todos ellos y ¿qué habría que hacer después? habría que validarlo y aquí veis una validación de este método en esta validación se observa como la boya el registro azul ha registrado en un sitio local muy local cerca de costa los datos y como nuestra simulación híbrida nuestro método de regionalización híbrido es capaz de reconstruir sin huecos en el tiempo de forma continua no es perfecta tampoco el método dinámico pura de modelo numérico es perfecto pero el resultado es muy muy bueno y se reduce muchísimo tiempo computacional porque la parte de interpolación estadística y reconstrucción pues simplifica mucho la simulación y aquí os muestro un poquito los ejemplos de los dominios cuando se intenta hacer un estudio costero esta es la región sur de la península ibérica en España y este es otro estudio similar con un poquito peor resolución que hemos hecho a lo largo por ejemplo de la costa de Brasil bueno con esto termino este apartado de descripción de las técnicas de downscaling y si os parece voy a hacer os voy a describir de forma muy rápida no me voy a enrollar mucho para que mi compañero Manuel del Juez os pueda cantar también un estudio me gustaría contaros las últimas proyecciones de dinámicas marinas en las que hemos trabajado y esas últimas proyecciones de dinámicas marinas en las que hemos trabajado las hemos hecho para nuestro país a petición del gobierno de España esperemos un poquito he abierto la presentación que no era disculpa aquí está las hemos hecho para nuestro país yo creo que es lo mínimo que os describamos lo último que hemos hecho para nuestro país para que vosotros podáis de alguna forma si os es útil o no lógicamente esto no es extendible tal cual para cada país porque cada país tiene sus peculiaridades pero yo creo que como experiencia puede ser muy útil bueno pues lo que os voy a escribir es las bases de datos de proyecciones climáticas con alta resolución de variables marinas que hemos desarrollado para la costa española esto obedece a que aquí en España existe una estrategia geopolítica que se denomina Pima Adapta en el que se intenta empezar a hacer estudios y proporcionar información para evaluar cómo nos va a afectar el cambio climático y en concreto este estudio se ha hecho para la sección de costa os voy a escribir muy rápido estos puntos que veis aquí el primer punto el marco de trabajo lo voy a esquivar muy rápido porque esto lo vais a ver con mucho detalle en el resto de talleres en los talleres en los que se termina por decir cómo se evalúa el impacto y me voy a centrar en las dinámicas esta es porque fijaros que de todas maneras que en este esquema el arranque la caja por donde se empieza todo estudio es en bases de datos de variables marinas y qué es lo que nos han solicitado en nuestro caso en nuestro país en vuestro caso supongo que puede haber intereses diferentes a nivel político pues nos han solicitado que caractericemos las dinámicas marinas porque no existían proyecciones de marea meteorológica y de oleaje y también que analicemos el nivel del mar y la temperatura del agua de mar que supongo que será también un interés en la mayoría de vuestros casos y además uno de los objetivos por los que teníamos que llevar a cabo este estudio es porque querían ver si los cambios y cómo incluir estos cambios en una metodología podían tener efectos sobre la evaluación y gestión de riesgos de inundación que en nuestro caso en nuestro país estamos además obligados a seguir las directivas europeas por tanto las variables objetivo que nosotros teníamos y esta gráfica ya la habéis visto son caracterizar bien el nivel del mar total que ya sabemos que tiene distintas componentes y en cuanto a cambio climático nos puede interesar muchísimo cuál es va a ser el aumento del nivel medio del mar y qué otras variaciones que no son la variable astronómica pueden estar cambiando el oleaje y luego también teníamos la temperatura superficial del mar que interesaba aunque España sea un país pequeñito bueno pequeñito mediano lo bonito de este trabajo es que nosotros tenemos tres regiones completamente distintas que espero que os puedan ayudar un poquito según vuestra casuística y esas tres regiones son pues tenemos tenemos una costa muy abierta al Atlántico tenemos el Mediterráneo que es un mar semicerrado digamos que por ejemplo los estudios en el Caribe deberían de ser también un poquito más específicos como el caso que voy a contar para nuestra costa mediterránea y luego tenemos el archipiélago de Canarias que se encuentra en una región tropical y son unas islas volcánicas con una batimetría con su complejidad esto da mucho juego y os va a enseñar ahora cómo hemos hecho este estudio de manera diferente otra cosa y esto también lo preguntabais ¿qué escenario se analizará futuro? en nuestro caso nos impusieron los escenarios los gestores y los políticos nos dijeron queremos que analicéis el escenario 8.5 y 4.5 pues esos fueron los que estudiamos otro aspecto que también nos dijeron es vale pues queremos que hagáis este estudio a corto plazo y a largo plazo para nuestros sistemas de evaluación de gestión etcétera con lo que definimos estos dos periodos tal cual se describieron también en el IPCC a mí no me gustan tanto porque son 20 años no 30 pero bueno no dejan de ser periodos de 20 años y se trata de estudiar qué va a ocurrir en el corto medio plazo el periodo 2026-45 con respecto al clima presente y el largo plazo y otra cosa que tengo que decir es que hay cierta información que ya existe tenemos datos globales de la temperatura superficial del pH etcétera el tema es que no tenemos información sobre cómo va a cambiar al nivel total en las costas o a la marea meteorológica o al oleaje y para eso lo que se hicieron fue un montón de simulaciones en este caso trabajamos en dinámico y aquí os pongo en un puntito pues en este caso pues esto podría ser cualquier variable nivel del mar oleaje cualquiera y aquí vemos cómo se han representado todos los modelos y cómo lo que hacemos es siempre trabajar con la media con el valor medio del ensamble y sus bandas de confianza que nos dan una idea de la incertidumbre del modelo bueno esta gráfica también la habéis visto es de qué modelos climáticos partimos y respecto a los modelos climáticos aquí comienzo a daros información ¿Melissa? Sí Disculpa había levantado la mano y parece que no funciona el procedimiento No mientras hago la presentación no puedo ver no puedo ver esos símbolos disculpa pero dime ya mira sí tú muestraste una proyección desde el 2026 al 2045 y nosotros también utilizamos esa misma ventana de tiempo en Chile pero exclusivamente porque la disponibilidad de campos de viento cubría una cantidad sustantiva de modelos en esa ventana de tiempo y era un poco inconsistente con otras proyecciones a mediados de siglo para otras variables que se hacen entre 2045 qué sé yo etcétera entonces te quería preguntar ¿por qué fue la selección de ese rango? porque al final aquí en la literatura en alguna literatura le hablan de mediados de siglo ni siquiera alcanza a llegar a mediados de siglo entonces te quería preguntar ese detalle sí sí buena pregunta realmente a nosotros no nos indicaron esos periodos a nosotros nos dijeron queremos un corto medio plazo y queremos un largo plazo con esto comenzamos a buscar la información de partida de los modelos climáticos que necesitábamos y encontramos efectivamente lo mismo que me has dicho que no existía información en todo el periodo desde la actualidad hasta 2100 que había ciertos tramos ciertas ventanas temporales donde existen más información disponible eso nos limita nos limita y tenemos que escoger donde hay suficientes datos de modelos cuáles son esos periodos efectivamente y por eso de ahí que hemos estudiado esos dos periodos y luego también que nos interesaba a nosotros de los modelos climáticos como nosotros íbamos a aplicar un downscaling específico para las variables marea meteorológica temperatura del agua de mar y oleaje nos interesaba muchísimo la información del viento sobre la superficie marina y no nos valían datos mensuales porque con datos mensuales no podemos reconstruir la marea meteorológica ni los extremos necesitamos resolución horaria encontramos resolución entre 3 y 6 horas nos interesaba las datos de la presión atmosférica a nivel del mar y en este caso también cuanta mayor resolución mejor encontramos en la mayoría de los casos la misma resolución que para el viento en superficie y en las regiones aquellas extratropicales como la que nos encontramos nosotros donde pueden llegar suels de zonas más afectadas por el clima polar también nos interesaba información de la cobertura de hielo sobre la superficie del mar en este caso fue prácticamente imposible encontrar resolución horaria pero sí que existe esto fue un gran avance ya sabéis que la criosfera y su modelado va un poquito es más complejo pero sí encontramos resolución diaria y con esto de todos los modelos disponibles ya nos quedamos con muchos menos ya encontramos mucha menos información ¿dónde? en estos dos puntos que os indico aquí en primer lugar la referencia igual que os digo siempre el IPCC para la referencia de qué cambios se encuentran el IPCC tiene asociado este proyecto el CMIP que es un proyecto de intercooperación de todos estos modelos climáticos que además tiene un portal donde se pueden descargar los datos que es donde nosotros vimos que había y que no había y esta es la base de datos que utilizamos ¿qué ocurre? que en el proyecto CMIP 5 ha evolucionado muchísimo como ya os digo yo creo que en la primavera del año que viene existiría un portal con una mejora notable para obtener información y descarga de datos pero lo que nosotros encontramos es que también había información de modelos regionales y esos modelos regionales se definen dentro de lo que es el proyecto CORDEX a nivel internacional en la región europea está el proyecto EuroCORDEX yo sé que también existe el proyecto South American CORDEX que lamentablemente no está tan avanzado como el europeo y esto implica que existen ciertos modelos regionalizados ¿por qué nos interesaban estos modelos regionalizados? porque si no seríamos incapaces de reconstruir cómo son las dinámicas en la costa mediterránea no existe suficiente resolución espacial en los modelos globales para resolver zonas semicerradas regiones marinas subcuencas muy pequeñas etcétera y por eso utilizamos dos fuentes de datos los globales para resolver todo lo que ocurre en las costas atlánticas puesto que el oleaje puede llegar hasta de Groenlandia en la zona de España igual que ocurría en el punto que os describí previamente Ecuador que puede llegar de una zona muy remota a miles de kilómetros y los regionales para resolver esta zona de la costa mediterránea y aquí os muestro es posible que esta tabla también nos sea de utilidad ya sabéis que todo esto evoluciona con el tiempo pero aquí os muestro en la figura de arriba los siete modelos si no me equivoco que encontramos tenían información con alta resolución temporal de los vientos no pudimos hacer otro filtrado por resolución espacial puesto que nos quedaríamos prácticamente sin modelos y aquí veis un poquito los modelos la institución etcétera y luego debajo os pongo los modelos regionales los que pudimos encontrar para la región del mediterráneo vale y luego también está que datos históricos de referencia utilizamos que modelos históricos hay de referencia y en este caso pues nosotros utilizamos el producto de reanálisis era 5 que es el último producto que se ha desarrollado aquí en Europa ¿cómo hemos generado estos datos? pues aquí os resumo muy muy rápido el oleaje mediante métodos de downscaling dinámico la marea meteorológica mediante métodos de downscaling dinámico siempre menor a 8 kilómetros tened en cuenta que toda la costa española son más de 2.500 kilómetros de distancia ¿cómo reconstruimos el nivel medio del mar? pues no hicimos ninguna simulación específica y simplemente nos fuimos a los datos que proporciona el IPCC que yo os he ido enseñando ¿y cómo reconstruir la temperatura superficial del mar? pues para esto aplicamos un método específico de downscaling estadístico que permitiría alcanzar aproximadamente 5 o 6 kilómetros de resolución a lo largo de toda la costa muy muy rápido aquí observo los dominios ves que nos hemos centrado en nuestras costas no voy a entrar en detalles simplemente enseñaros aquí resultados de las simulaciones numéricas con los dominios de distinta resolución se tuvieron que aplicar dos estudios un estudio para todo lo que es la costa atlántica incluido Canarias y otro estudio específico en el Mediterráneo y para el caso de la marea meteorológica pues es lo mismo con otro tipo de modelo numérico y aplicando modelos globales para toda la costa atlántica y Canarias y modelos con más resolución y específicos en la región mediterránea que por otro lado también no sé si sabéis que tiene ciertos ciclones que se denominan medicanes que se parecen mucho a los ciclones tropicales ¿cómo resolvimos el aumento de resolución para las proyecciones de la temperatura superficial del agua de mar? pues aplicado un método estadístico basado en análogos en el que teníamos una información histórica con muy alta resolución que es esta que os indico aquí GHRSST con una resolución de hasta 2 kilómetros y a partir de esta relación que fuimos viendo entre la información histórica y a un modelo con un modelo global y la resolución costera con muy alta resolución aplicamos esta función de transferencia para todos los modelos climáticos y vimos que se podría aplicar este método validándolo en trámitos pequeños a lo largo de toda la costa aquí veis que hemos aplicado distintas regiones cuatro regiones para poder llevar a cabo este estudio otro dato muy importante que os comentó mi compañero el profesor de este taller es la corrección del sesgo una vez que tenemos todos estos resultados siempre que vayamos a utilizar la magnitud obtenida de cambio de las proyecciones ¿vale? siempre que vayamos a utilizar la magnitud si vamos a utilizar el tanto por ciento de cambio no es tan necesario pero siempre que vayamos a utilizar la magnitud necesitamos aplicar una corrección del sesgo y en este caso aplicamos una corrección del sesgo tanto a las variables de oleaje como de marea meteorológica basándonos en una información histórica de alta resolución que disponíamos y en este caso aplicamos una corrección del sesgo basada en una técnica que se denomina empirical quantile que lo que hace es no corregir solo la media sino toda la distribución como os muestro en esa gráfica que veis aquí en la parte superior derecha o sea no solamente desplazamos para corregir esa distribución sino también le cambiamos puede ser que los valores medios estuviesen bien y los valores extremos estuviesen subestimados por ejemplo de esta forma percentil a percentil vamos corrigiendo resultados y ya termino ya me queda muy poquito pues aquí veis una serie de resultados de los cambios que encontramos del ensamble y aquí veis en nuestro caso que en muchos casos los colores son azules lo cual es digamos una buena noticia porque quiere decir que el oleaje no nos va a afectar muchísimo más agravando los impactos aquí veis los resultados de aumento de nivel medio del mar procesados e interpolados para nuestras costas donde vemos la importancia de esos aumentos que se estiman a fin de siglo y para los dos escenarios aquí veis un poquito los cambios estimados en la temperatura como veis al igual que en el resto del planeta se asume se estima que va a haber una proyección de aumento importante de la temperatura de la temperatura del agua de mar y ya termino muy 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 rápido si no me si no se enfada mi compañero Manuel del Jesús diciéndoos es mostrándoos cómo hemos representado estos productos para que otros ya sea personas que quieren coger estos datos y volver a hacer un aumento de resolución para una zona específica lo que vosotros llamáis un cantón aquí una comunidad autónoma o gente que va a tomar decisiones para impactos pueden acceder a esta información para eso bueno primero hay un sitio donde se puede acceder a toda esta información documentación y demás y luego hemos representado los datos de dos maneras una a través de un sitio de descarga de datos threads es un sitio donde se pueden descargar las bases de datos y otra a través de un visor un visor ya más sencillo para una persona que no necesita hacer un estudio muy detallado y solo quiere la información de cambio y yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no bueno ahí pongo un poco más de detalle en qué consisten cada uno de estos dos productos me parece importante simplemente que sepáis que existen y de paso aquí podéis acceder a los links de acceso a estos datos y yo lo voy a dejar aquí por ahora agradecerles no obstante he dejado esta presentación disponible y pues cualquier pregunta o demás que os surja quizás es el momento de hacerla antes de una pequeñita pausa para que hable mi compañero Manuel del Jesús bueno me gustaría sobre todo ver si podríamos encontrar disponer de algún estudio investigación con los posibles cambios climáticos futuros para el Caribe y República Dominicana y si tiene algún modelo diríamos algún modelo climático que pudiera compartirlo gracias José de República Dominicana gracias por tu comentario a mí lo primero que tengo que decirte es que hasta donde yo conozco no existe ningún estudio regionalizado para la región del Caribe sé que se están comenzando a hacer algún estudio pero no creo que alcance el detalle que a usted le interese para lo que es la región costera de la República Dominicana el estudio que yo le muestro que es para nuestro país el país en el que yo estoy España alcanza una resolución de 10 kilómetros y pues es muy reciente lo hemos hecho hace menos de un año quiero decir que tampoco es que vayáis muy regresados no existe esta información en muchos casos en muchísimos países realmente el comienzo del trabajo en muchos casos debería de plantearse como llevar a cabo una regionalización de las bases de datos climáticas y de las proyecciones climáticas hasta donde yo sé no existe esta información digo esto porque como ustedes saben el caso nuestro República Dominicana y todo el caso de las Antillas y el resto del Caribe como decimos países colocados en el mismo trayecto de los huracanes de manera permanente anual o sea primero de junio al 30 de noviembre eso es permanente todos los años todos los años con todos los impactos que tienen para el desarrollo cada evento de esto pero nada esperamos entonces en un futuro cercano poder tener algunas proyecciones que permitan también a los países prepararse mejor para yo le indicaría simplemente como comentario la información de partida que puede empezar a recopilar es aquella información de datos globales esos datos globales sí existen excepto para la componente de marea metrológica que es muy importante para usted respecto a los ciclones tropicales para el resto de dinámicas marinas y sus forzamientos existen bases de datos a escala global lo primero que habría que hacer sería recopilar en la zona en la región próxima a República Dominicana esa información y a partir de ahí tendrías podrías llevar a cabo una evaluación preliminar que desde luego no va a llegar a una resolución de 100 metros para cada playa de la isla pero sí permite comenzar a hacer un trabajo y poder llevar a cabo una primera evaluación regional tiene la mano levantada Nicolás perdón José Abreu tenemos al lado de un permanente de algo tenía una consulta Melisa bueno un par de consultas la una es en el caso de que no tenga suficientes datos observados o sea de bollas o algo así realmente en el país tenemos contadas con los dedos de una mano la información cómo puedo aplicar el downscaling dinámico por ejemplo para generar datos de mejor resolución o sea estábamos pensando tal vez 10 kilómetros o algo así pero aún así con pocas bollas no sé si es es posible y la otra consulta es el downscaling híbrido que mencionabas la verdad no me quedó muy claro cómo o sea después de que ya haces el downscaling dinámico cómo de ahí utilizas el downscaling estadístico supongo para para hacer esta aplicación de downscaling híbrido pues respecto a la primera pregunta el primer consejo que podría darte es si se dispone de un dato de JAA en caso de reanálisis con mayor resolución validar este producto con la escasa información de bollas o los registros cortos que usted tiene para después utilizar como base de datos de referencia o validación el propio dato de reanálisis o de Haincast y luego está la aproximación más vasta que lamentablemente tenemos que aplicar en algunas regiones del mundo en el que simplemente se haría una reconstrucción histórica se llevaría a cabo una validación como mucho con datos remotos procedentes de satélite que sabemos que no nos van a afinar tanto en costa pero nos dirían cuán bueno es el resultado del producto offshore y aplicar el método que sea para llevar a cabo proyecciones la segunda pregunta era un poquito sobre la duda del método de downscaling híbrido que os he comentado a ver simplificando el concepto mucho la idea es bueno estoy en un tramo de costa donde yo puedo decir que las condiciones las simplifico a que tenga oleaje del norte del sur y de con una intensidad media y alta tendría cuatro casos se simulan estos cuatro casos y luego para situaciones intermedias se lleva a cabo una interpolación estadística solamente se simulan cuatro casos de forma que se reduce muchísimo el trabajo de simulación numérica con ordenador simplemente se simulan unos casos identificados y luego se interpola estadísticamente lo he simplificado mucho pero espero que te haya aclarado un poco el concepto si gracias Melisa entonces en el en el primer caso en la primera consulta que te te hacía la idea sería utilizar datos de reanálisis satélite de intentar validarlo con las observaciones de boyas algo así sería el ejercicio yo te recomendaría que comenzases por ahí y si observas que esos datos de ja en caso de reanálisis son capaces de capturar más o menos bien los resultados utilizas esa base de datos como referencia fuera de los periodos o de las zonas espaciales donde no tengas medidas in situ y luego también no te olvides que tienes las medidas remotas que cuando no hay nada in situ es la única observación disponible que hay ok muchas gracias Melissa buenos días Melissa Frank cuando quieras buenos días yo quería preguntar el downscaling como lo hacen por la alineación de malla o por otra vía pues el caso de los downscaling dinámicos depende un poquito del modelo numérico existen modelos numéricos que utilizan lo que se denomina mallas no estructuradas en las que en una misma malla somos capaces de poner diferentes resoluciones espaciales de forma que aumente mucho más hacia costa y luego existen otros métodos en los que se anidan mallas como tú bien has dicho y estos métodos que anidan mallas a su vez existen dos formas dos métodos técnicos que yo clasifico uno en el que tengo una malla más grande la simulo luego cojo y hago los contornos en una más pequeñita etcétera como en pasos y ya hoy en día existen ciertos desarrollos en los que se simulan a la vez y se retroalimentan en lo que se denomina en inglés two way nesting las mallas más grandes con las pequeñas creo que ya no tenemos ninguna consulta si te parece podemos dar cinco minutitos de receso para que puedan estirarse tomar agua y luego regresamos con la parte de Manuel muy bien creo alguien quiere hacer una pregunta más aló melisa sí es una pregunta pero tal vez sea un poco técnica y si quieren lo hacemos mientras el resto se toma un cafecito pero mira tiene que ver con con estas bases de datos que generan reanálisis desde el año 1900 en adelante por ejemplo cera 20c que claro nosotros hasta el momento lo que hemos hecho es compararnos con con handcasting del año del año 80 en adelante de hecho el 79 en adelante que fue un proyecto que hicimos hace varios años atrás pero ahora están estas bases de datos y estamos pensando en tirarnos hacia allá pero no sé qué opinas al respecto de esas bases de datos cera 20c en particular bueno existen efectivamente existen distintos productos que van más atrás van más atrás en función de lo que asimilan los reanálisis esto quiere decir que todos los productos que estén asimilando datos de satélite pues empezarán todos en la década de los 80 casi prácticamente un poquito antes algunos 72 75 79 el proyecto este que mencionas es muy interesante porque comienza en el siglo pasado en 1900 creo 1920 pero tiene la desventaja que lo único que puede asimilar porque es de lo único que había informaciones históricas atmosféricas para asimilar es los campos de presión atmosférica esto quiere decir que en principio la exactitud y la resolución espacial será un poquito peor pero por otro lado la gran ventaja es que tienes información de variabilidad climática en un periodo mucho más extenso entonces depende un poquito de la aplicación para la que te estés planteando esto puede ser muy interesante gracias bueno pues yo creo que si ahora hacemos un pequeño descanso Gabriela perfecto Melisa me parece nos vemos en cinco minutos oye Pato oye Pato oye Pato me escuchas Pato el poeta poeta oiga que estamos tomando aquí yo estoy tomando un matecito mientras usted hace la pausa yo me estaba tomando un tecito aquí le tengo un cafecito carbono neutro porque no viene para acá si hay que inventarse una buena excusa las excusas sobran si y ustedes como están de movilidad bueno de verdad de verdad que no puedo tener que encontrar una excusa pero y de movilidad como están aquí están saliendo muy pocos vuelos de Chile no aquí movilidad y lo que no hay es plata para moverse claro bueno estamos en las mismas nosotros estamos en una situación bien conflictiva porque tuvimos este estallido social que partió en octubre del año pasado y la economía ya venía un poco débil y se han recortado los presupuestos de bueno de la mayoría de las partidas y en particular no abunda no abunda falta ahí sí 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 yo he visto que Chile mucho mucha mucha revolución ahí interna en parte en parte muchas felicidades verdad porque es un despertar de conciencia muy interesante sí ahora bueno ahora se viene un proceso largo de elecciones de hecho ya llegamos a ver yo he ido a votar dos veces en los últimos tres meses una cosa así y son alrededor de ocho o nueve no sé no sé si el resto de la de la comunidad chilena que está acá sabe más el detalle pero son alrededor de siete u ocho elecciones en dos años y ahora la próxima que se viene en abril es la elección de los constituyentes que son representantes del pueblo que van a escribir la constitución van a tener el caso de un año para escribirla oye Pato Iván Marolín ¿cómo estás? hola hola aquí estamos Iván qué gusto fue escuchar tu comentario del día miércoles don Manuel encantado de saludarlo sí pues repítame qué fue lo que dije para ver si me arrepiento oye estábamos pensando en grabar alguna de tus frases Iván y ponerle un tango de fondo aquí esa fue una iniciativa de uno de uno que me pongan un mariachi ahí con el oye Iván Manuel bueno conoces a Manuel encantado Manuel encantado saludarlo sí pues con Manuel hemos estado trabajando hace varios años en levantar esta información para el caso chileno de nuevo una experiencia bien bonita de generación de un inventario de exposición bien exhaustivo que hicimos en el país fue un trabajo de dos años y yo creo que lo compartí bien los mensajes que no sé no sé Manolín si quiere comentar algo pero a Iván yo creo que seguro que le interesa ahí está la excusa no se te escucha bien Manuel mucho mejor mucho mejor mucho mejor don Manuel perdíamos Manuel no no don Manuel ya tienes que venir a mi oficina en el próximo taller aquí los dos atendemos el curso sí bueno aparte de que yo el año pasado vi una un estudio que hizo Chile sobre turismo y cambio climático y me pareció un trabajo muy serio bueno aparte que habían ingenieros ingenieras tocando indicadores muy relevantes pero no yo lo que siento es que es un trabajo distinto a lo que he venido viendo porque lo que veo en temas de adaptación es mucha poesía mucha poesía y los trabajos que he visto de Chile me ha llamado muchísimo la atención por lo riguroso científico tal vez por la misma perspectiva de formación profesional muchos científicos ingenieros ¿verdad? haciendo esas contrataciones o más bien contratando ese tipo de profesionales y a veces nosotros estamos aquí trabajando mucho con ciencia social y yo creo que ahí es donde tenemos limitantes a la gente a veces se asusta cuando ve fórmulas o sea que bueno se nos acabó el tiempo Iván pero yo solamente te quería comentar que el contexto por el cual hubo tanto trabajo en cambio climático en Chile fue que íbamos a hacer sede de la COP25 y eso generó un driver súper potente y la generación de mucha información y ahí de hecho un visor que te puede interesar bastante se llama Atlas de Riesgos Climáticos donde está compilada gran parte de la información te lo voy a compartir aquí en el chat miren es que yo participé en la presentación de ese Atlas ah mira sí estuvo bastante interesante me agradó muchísimo sí bueno acordate que tampoco metieron temas de capacitación y capacidad adaptativa o sea les faltaron un montón también de variables pero bueno no molesto más aquí se pone un muy interesante curso y ya hay que trabajar perfecto regresamos a la segunda parte Manu cuando cuando desees puedes iniciar estupendo pues buenas tardes a todos bueno como al final la parte de Melisa que además es la que más les interesa que es la más ligada a costas bueno pues se ha alargado un poco yo intentaré agilizar y agilizar bastante para no no robarles mucho más tiempo del que tenían del que tenían planificado entonces bueno vamos a ver si ponemos esto a funcionar lo veo diferente profesor Manuel puede ser puede ser más fresquito más fresquito algo pasó ahí ya tocaba ya tocaba el cambio climático no me digas así fue así fue no no lo que pasa que ahora conseguir cita aquí en la peluquería es complicadísimo entonces de una vez a la siguiente pasa demasiado tiempo que mandar a pato esa peluquería ahí yo lo que quería hacer hoy era comentarles un poco algunos ejemplos de caracterización climática para aplicaciones hidrológicas el principal objetivo del curso tanto de este como el resto de talleres tiene está ligado a las dinámicas costeras pero bueno como decía Paco Umbral yo he venido a hablar de mi libro y no quería pasar la ocasión sin comentar bueno pues algunos ejemplos para poner un poco de manifiesto digamos más claramente aplicaciones de todo el tema que hemos venido viendo concretamente lo que les voy a mostrar bueno pues es de un proyecto que terminamos de hacer relativamente poco para la Organización Latinoamericana de la Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo en donde participamos un consorcio de varias empresas y fundaciones donde bueno lo que hicimos fue un análisis de cómo iba a afectar el cambio climático a la producción hidroeléctrica en cinco países andinos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y además hicimos una serie de análisis específicos en distintas cuencas en estudios locales en cada uno de los países la idea de presentarles este proyecto era bueno pues el poner un poco en perspectiva cómo llevar a cabo este tipo de caracterizaciones climáticas cuando tenemos distintas escalas de trabajo cómo incorporar el cambio climático dentro de estas escalas y todas las metodologías son parecidas o no la idea principal la idea principal de cómo llevar a cabo una evaluación de cambio climático es independiente de la escala de trabajo ¿de acuerdo? es decir lo que es la forma de modelar el cambio climático no nos va a afectar a qué escala estemos trabajando en lo que ha mostrado Melisa ahora mismo y en lo que voy a mostrar yo el esquema siempre es el mismo siempre partimos de dos etapas cuando tenemos que hacer cambio climático hay una primera etapa en la cual lo que hacemos es calibrar nuestros modelos es decir construir un modelo que represente de la forma más fidedigna posible la realidad y este más fidedigna posible siempre tiene que ir acorde a los objetivos que tengamos es decir no tiene ningún sentido que para una evaluación de punto gordo pues andemos construyendo un modelo refinadísimo que tarda horas en correr porque igual con uno mucho menos refinado obtenemos la respuesta que queríamos igualmente entonces ese siempre es el primer paso en cualquier evaluación de cambio climático ¿cuál es el segundo paso? bueno pues precisamente la incorporación del clima el actualizar ese clima histórico con el que habíamos informado nuestro modelo con esas pronósticos de cambio climático ¿de acuerdo? que nos dicen cómo va a ser el clima futuro de manera estadística de nuevo ¿de acuerdo? y en el caso concreto pues de la hidrología es muy importante también actualizar los usos del suelo ¿no? como ya comentaba el otro día el hecho de en la hidrología tan importante es cuánto llueve como sobre qué llueve no es lo mismo que llueva sobre un terreno boscoso que sobre un terreno agrícola ¿de acuerdo? y si yo actualmente tengo un terreno boscoso y en el futuro voy a tener un terreno agrícola puede que una parte no despreciable del cambio y muchas veces la más importante no venga por el cambio en el clima sino precisamente por ese cambio en la cobertura del suelo ¿de acuerdo? entonces lo que conseguimos es mediante estas actualizaciones del clima y mediante este modelo es generar las distintas caracterizaciones concretamente de la variable de interés que en el caso de las hidroeléctricas serían los caudales ¿no? por un lado tenemos los históricos y por otro lado aquellos pronósticos de cambio climático en términos generales la idea que vamos a intentar aplicar siempre es si queremos hacer un estudio a una escala regional casi global sería intentar hay por ahí algún abierto se está acoplando bueno la idea sería intentar generar siempre las dinámicas de interés para todo el área de estudio de forma homogénea es decir aquí por ejemplo muestro cuáles serían las medias de los datos con los que habíamos estado trabajando para cada uno de los meses del año sobre todos los países que estábamos estudiando ¿de acuerdo? ¿por qué hay que trabajar o intentar trabajar con estas homogeneidades? bueno porque si tenemos que estudiar cuatro, cinco, seis países y en cada uno de ellos utilizamos bases de datos dispares los resultados no van a ser comparables e intercomparables normalmente cuando hacemos estudios de grandes escalas lo que nos interesa en gran medida no suele ser tanto los valores absolutos que también sino los relativos saber que si yo tengo el doble de valor en una zona que en otra eso de alguna manera me está reportando que de verdad voy a tener el doble ¿de acuerdo? y por eso es importante tener bases de datos homogéneas en este caso bueno pues caracterizaciones de precipitación o de temperatura de nuevo cuando trabajamos a grandes escalas muchas veces es importante incorporar información por ejemplo de reanálisis y de hecho en este estudio hubo que incorporar bastante información de los reanálisis porque nos dimos cuenta de que la forma de recolectar cierta información climática específicamente la de temperatura no era comparable entre unos países y otros si nosotros queríamos utilizar un modelo para ser capaces de reproducir las dinámicas hidrológicas en todos los países de estudio de forma simultánea teníamos que tener una información comparable porque si no dentro de una cuenca que pueda estar en varios países por ejemplo la misma del Amazonas bueno pues claro el problema está en que si cada la parte correspondiente a cada país de la cuenca del Amazonas la alimentamos con información de distintas características el caudal que nos va a salir pues no va a tener ningún sentido eso sería aplicable a casi cualquier otra dinámica de tal manera que bueno lo que se hizo en este caso concreto de estudio fue incorporar toda la información posible de bases de datos globales como información de referencia y luego esta información contrastarla con las bases de datos locales ¿de acuerdo? esto es debido a que normalmente ya las bases de datos globales llevan los tratamientos necesarios para asegurar que toda esta información es comparable y que están digamos puesta en una misma base de referencia lo cual es importante ni que decir tiene que por ejemplo en el caso de datos edafológicos y datos de uso del suelo pues esto es todavía aún más complicado porque ni siquiera es decir la lluvia en todos lados es lluvia sin embargo bueno pues lo que un tipo de suelo puede ser interesante en una zona en otra igual lo llaman de otra manera el armonizar todas estas bases de datos es una de las partes más importantes que hemos de llevar a cabo cuando realicemos este tipo de análisis y es la parte que más tiempo va a consumir de hecho de hecho bueno pues parte del parte del del clip de la cuestión en este tipo de análisis es el entender por ejemplo a nivel a nivel hidrológico es muy claro pero en la costa ocurre exactamente lo mismo que las fronteras esas líneas que delimitan los países no tienen por qué guardar ningún tipo de relación con las dinámicas que vayamos a estudiar entonces cuando hacemos estudios de muy gran escala muchas veces para ser capaces de tener una una capacidad predictora adecuada a los fenómenos que queremos analizar hemos de tener en cuenta que la configuración del territorio no responde automáticamente a esas fronteras ¿de acuerdo? bueno de resto digamos la escala no como decía no va a cambiar especialmente la forma de trabajar es decir tenemos que construir nuestro modelo en este caso concreto bueno pues muestro un poco parte de los resultados que obteníamos de calibración de este modelo regional hay que tener en cuenta cuando trabajamos estas grandes escalas bueno pues que muchas veces la información es difícil de comparar con observaciones una observación se ha realizado en una parte concreta de un río que puede estar en una confluencia no está muy claro cuál de todas las ramas es la que está medida el modelo promedia con lo cual pues en un sitio donde tenemos la confluencia de dos o tres ríos al final nuestro modelo nos está dando un valor medio que no existe en la realidad porque de alguna manera bueno pues todos estos valores estadísticos son una creación matemática bueno entonces todo este tipo de complejidades hay que tenerlas en cuenta pero luego al final el objetivo que tenemos independientemente de la escala es el de ser capaces de reproducir mapas de las variables que nos interese ¿de acuerdo? aquí concretamente muestro pues bueno cuatro de los mapas que nosotros obteníamos es correntía media anual acumulación de nieve media anual flujo base media anual y ahí evacuación total media anual pero bueno esto digamos puede ser la variable de interés que a ustedes que a ustedes les interese de hecho estas variables nosotros las obteníamos a estas escalas espaciales a nivel diario solo que bueno luego pues para poder mostrar la información y discutirla es necesario pues digamos promediar es la manera más sencilla de visualizarlo ¿no? y algo similar bueno pues con el tema de los caudales eso para las grandes escalas sin embargo donde está el verdadero caballo de batalla de la caracterización climática es en las pequeñas escalas cuando estamos en pequeñas escalas y por ejemplo vamos a hacer los casos estudio en las distintas cuencas que se seleccionaron para este proyecto y vemos que bueno pues datos de precipitación tenemos más o menos bien distribuidos por toda la cuenca con lo cual bueno pues podríamos trabajar con un montón de información sin embargo datos de termometría tenemos en puntos mucho más concretos es decir si nosotros necesitamos hacer un modelado de alta resolución como era el caso aquí y un modelado además distribuido tenemos que buscar maneras de reconstruir espacialmente estas variables ¿de acuerdo? además bueno es curioso luego como cada caso de estudio incluso dentro de un mismo proyecto tiene y presenta sus características y su variabilidad ¿no? este era uno de los casos de estudio en otro de los casos de estudio bueno pues la mayor densidad de estaciones la teníamos toda por fuera de la cuenca mientras que bueno pues dentro de la cuenca teníamos menos ¿no? son casos bastante distintos cuando uno trabaja con dinámicas continentales y costeras entre otras cosas porque bueno normalmente en las dinámicas costeras los puntos de medición las boyas pues suelen estar apartados de la costa son de acceso relativamente difícil y por lo tanto pues no suelen tener interacción con con el ser humano en las dinámicas continentales bueno pues hay veces que es complicado es complicado porque la estación de medidas es algo que está allí que la gente pues puede maltratar etcétera etcétera ¿no? bueno la idea principal que quería transmitirles es pues el intentar mostrar que cuando hablamos de caracterización climática es muy difícil centrar el tiro en una serie de métodos estándar ¿por qué? pues porque cada caso es muy diverso es decir como hemos visto hasta ahora pues tenemos cuencas en donde tenemos mucha información como por ejemplo era esta en las anteriores pues veíamos que no tanta hay casos en los que tengo la información de precipitación bastante bien distribuida me faltan datos de temperatura resulta que tengo bien cubierta una zona pero igual no otra es decir cuando vamos a hacer climatología es muy difícil tirar de recetas es importante conocer las distintas técnicas de forma genérica y a nivel básico para luego ser capaces de componer nuestros métodos es decir para tomar estas técnicas y enlazar unas con otras para ser capaces de reproducir aquellas digamos características del clima que más nos interese por ejemplo y como como muestra del tipo de análisis que podemos llegar a necesitar bueno pues en este proyecto teníamos dos métodos distintos para reconstruir dinámicas ¿de acuerdo? uno basado en distancias inversas el método IDW y interpolación de residuos con datos de una base de datos que se llama CHELSA mientras que en otros casos digamos por la configuración que teníamos y la información de que disponíamos utilizábamos TRMM y luego datos de reanálisis de CFSR además de técnicas de aprendizaje automático como son los cada vecino más próximos para reconstruir todas esas dinámicas es decir en unos casos nos encontrábamos con que teníamos bastante buena información de todo el periodo histórico y lo único que necesitábamos eran las medias espaciales para poder reconstruir series temporales completas en otros casos sin embargo el registro histórico era muy corto y necesitábamos ampliarlo con TRMM y con CFSR para poder dar respuesta a esa necesidad de generar series temporales largas ¿de acuerdo? entonces bueno para ver algunos algunos ejemplos una de las cosas que se suele hacer habitualmente es bueno pues relacionar por ejemplo la precipitación con la elevación que es una de las variables que mejor suele responder pero bueno como por ejemplo vemos en la figura que incluyo aquí bueno pues lo que podría parecer una relación bastante clara resulta que teníamos un punto donde estaba además pues bastante bien caracterizado que parecía que en realidad bueno pues no era el valor que podía parecer ocurre mucho por ejemplo en Latinoamérica que tenemos periodos del pasado mucho mejor caracterizados que algunos del futuro es decir por falta de entiendo que de mantenimiento ha habido redes de medida y de monitorización que han llegado a tener una calidad y una cobertura espacial bueno pues que con el tiempo se ha ido deteriorando y eso implica también tiene una serie de consecuencias a la hora de hacer una caracterización climática adecuada ¿por qué? bueno pues porque es necesario de alguna manera aprovechar aquellos periodos en donde la información era mejor y muchas veces incluso interpolar ¿no? para poder proyectarla hacia el futuro todo este tipo de técnicas al final la idea que hay que tener en mente es que para hacer los estudios normalmente lo que vamos a necesitar es de alguna forma distribuir en el espacio esa información ¿de acuerdo? entonces bueno en el caso concreto de estos dos métodos que utilizábamos bueno pues la base de datos original tenía una grandísima densidad de información y nosotros bueno pues acabamos reconstruyendo con una densidad algo menor y en otros casos como por ejemplo fue en los que utilizábamos TRMM y CFSR pues teníamos una resolución que es la que nos marcaba el satélite o el análisis en este caso que era algo menor y a partir de la cual teníamos que realizar la interpolación ¿de acuerdo? en muchos de estos casos lo que hacemos para las reconstrucciones es utilizar técnicas de validación cruzada es decir nosotros lo que hacemos es decir si tenemos imaginemos 20 estaciones dejamos fuera una de ellas hacemos toda la reconstrucción y verificamos cuán bien reproducimos los datos de esa estación que disponíamos de ella pero no hemos utilizado en la calibración del modelo y esto lo repetimos pues 20 veces una vez con cada una de las estaciones de tal forma que de esa manera somos capaces de entrenar nuestros modelos para que reproduzcan de la mejor forma posible los datos que tenemos ¿de acuerdo? con eso bueno pues lo que pretendemos precisamente es simular y emular los datos históricos y alargar las series de que disponemos ¿de acuerdo? todo este objetivo para ser capaces de reconstruir en cada una de las cuencas cuál es esa distribución que de nuevo aquí les muestro a nivel a nivel mensual pero se acaba nosotros para los cálculos necesitábamos hacerlo a nivel diario y con una resolución espacial pues en el entorno de los 100-200 metros ¿no? de nuevo técnicas de reducción de escala como les he estado presentando Melisa en este caso concreto y cuando estamos hablando de dinámicas climáticas para hidroclimatología pues normalmente casi siempre hacemos técnicas de reducción de escala estadística casi nunca se utilizan técnicas de reducción de escala dinámica porque esas son las que utilizamos en la parte hidrológica que suele ser la que es más crítica para nuestras aplicaciones ¿de acuerdo? y luego bueno en el caso concreto pues de la temperatura como digo utilizamos mucha información de la base de datos de CFSR para suplir precisamente esta inhomogeneidad entre las distintas bases de datos bueno entonces a partir de esta información lo que reconstruimos son pues las series de precipitación y de temperatura en los distintos puntos obteniendo mapas aquí muestro los 12 mapas medios a nivel mensual pero insisto que todas estas técnicas las necesitamos para poder reconstruir a nivel diario los mapas de precipitación de todo el periodo de referencia los 30 años o los 20 años de los que hablábamos el otro día ¿de acuerdo? eso es lo que tenemos que reconstruir en este caso concreto pues la precipitación y la temperatura ¿de acuerdo? pero bueno esto lo tenemos sobre todas las estaciones o sobre todas las cuencas para todas las variables de interés ¿de acuerdo? el objetivo es mostrarles bueno pues el nivel de variabilidad que podemos obtener es decir dependiendo de la configuración del paisaje de donde tengamos los puntos altos de los vientos reinantes este tipo de mapas van a ir cambiando y en unos casos vamos a ver zonas pues muy áridas como puede ser esta cuenca donde tenemos pues unos periodos muy secos y luego una distribución de la lluvia que parece estar bastante condicionada por la elevación en otros casos bueno pues por ejemplo en la temperatura igual vemos unas homogeneidades mayores etcétera etcétera es decir que la a pesar de que luego detrás de todo esto hay un montón de estadística nuestro objetivo y muchas veces la forma más sencilla de visualizar y entender lo que estamos haciendo es visualizarlo en un mapa no recuerdo quien hizo la pregunta el otro día de que uno de los grandes problemas que tenemos con la climatología es la comunicación es decir el cómo resumo toda esta información con un contenido altamente matemático porque cualquier caracterización estadística pues tiene detrás una base matemática muy fuerte cómo la resumo para que un tomador de decisión un técnico no especializado pueda hacer uso efectivo pues estas son el tipo de construcciones a las que podríamos podríamos llegar esto respecto al periodo histórico pero como habíamos dicho el otro día nosotros cuando hacemos este tipo de análisis lo que vamos a querer hacer es hacer una serie de análisis de cambio climático es decir qué va a pasar en distintos escenarios a distintos periodos horizontes de acuerdo como les dije en este estudio concreto nosotros tomamos pues el corto el medio el largo plazo a niveles estándar principalmente porque de lo que se trataba era de hacer una comparación entre países y debido entonces a que las explotaciones concretas cada una tiene un año de comienzo y una vida útil distinta era más sencillo hacer un análisis de cuál era el recurso y cuál iba a ser el recurso a futuro en distintos escenarios y a partir de ahí digamos ser capaces de inferir cuáles iban a ser los cambios en distintas en distintas naciones respecto a los escenarios bueno pues utilizamos el 4.5 y el 8.5 de nuevo el 4.5 y el 6 suelen ser relativamente similares el 2.6 como comentaba el otro día lo consideramos prácticamente superado y por lo tanto apenas se utiliza pero pero y como también insistía Melissa en sus charlas es importante tener en cuenta que si queremos ser púlcoros si queremos una caracterización muy robusta deberíamos utilizar todos los escenarios porque insisto sólo están ordenados cuando hablamos de forzamiento radiativo puede que en el caso de la precipitación en el caso de otra dinámica el peor escenario para un determinado caso sea el 2.6 y el ejemplo más claro hablando de dinámicas continentales se ve por ejemplo en la inundación y la sequía está claro que el escenario en donde tenemos un aumento de precipitación probablemente no sea el que me dé el peor incremento en sequía pero probablemente sí en inundación ¿de acuerdo? con lo cual hay que tener esto en cuenta a la hora de tomar decisiones y por lo tanto y como les decía también el otro día las decisiones siempre hay que basarlas en pequeños análisis previos es decir obviamente uno no puede hacer todo el análisis para luego decidir con qué se queda en parte porque eso sería trampa y porque normalmente no tenemos recursos para ello pero sí puede hacer una serie de pequeños análisis de ver bueno oye en base a los datos vamos a ver cuáles los escenarios en grosso modo cuánto cambia la precipitación cuánto cambia la temperatura y a partir de ahí hacemos una pequeña estimación de cuál sería el cambio espera bueno ¿cómo acabamos caracterizando esto? bueno pues partimos de una serie de tendencias y luego con los a partir de los datos de los GCMs nos construimos el futuro en este caso concreto para todo el área de estudio tenemos la precipitación en el periodo de referencia que sería la columna de la izquierda de ese periodo 1981-2010 y luego tenemos en las dos columnas de la derecha las diferencias entre el escenario futuro y el histórico en la fila de arriba para el RCP 4.5 en la de abajo para el 8.5 y en ambas para el periodo de para el corto plazo ¿de acuerdo? en esta tercera columna tendríamos las diferencias en absoluto y en esta cuarta en relativo ¿de acuerdo? por ver un poquitín cuáles son esos cambios y lo que estamos haciendo es decir cuando yo les decía tenemos que actualizar por cambio climático estas dinámicas es a partir de la primera columna y con la información de la tercera y la cuarta construir la segunda la segunda es ese mapa de precipitación para el corto plazo arriba en el RCP 4.5 abajo en el RCP 8.5 ¿de acuerdo? esto es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de hacer esas correcciones de sesgo cuando estamos hablando de actualizar estas dinámicas climáticas a construir estos mapas de nuevo no el mapa medio como estamos mostrando aquí sino el mapa con la resolución que necesitemos que bueno en este caso el original era diario ¿de acuerdo? esto para el caso del modelo regional pero en el caso de los distintos casos de estudio concretos pues exactamente lo mismo es decir aquí tenemos de nuevo en la columna de la izquierda la primera de las columnas la precipitación histórica en la segunda de las columnas tenemos la precipitación en futura arriba para el RCP 4.5 abajo para el RCP 8.5 y en la tercera y en la cuarta tenemos las diferencias entre el futuro y el histórico a nivel absoluto y a nivel relativo ¿de acuerdo? cosas importantes bueno pues por ejemplo en este caso en el RCP 8.5 tenemos unos incrementos de precipitación mayores que en el 4.5 es decir el escenario 8.5 de cara al recurso hídrico es un escenario más optimista que el 4.5 aquí es donde digo y les comentaba que hay veces que se pierde la ordenación uno piensa el cambio climático en el 8.5 es peor por lo tanto va a ser todo peor no tiene por qué es decir puede que esté lloviendo más puede que tenga menos sequías eso va a dar lugar igual a inundaciones donde no las tenía efectivamente pero en el caso concreto de la sequía igual me la reduce por eso el gran problema el gran drama del cambio climático es como bueno decimos en España que no va a llover a gusto de todos ¿de acuerdo? que se deshiele el Ártico es un drama pero Rusia pues va a tener un acceso por mar a ciertas rutas de comercio que probablemente le vaya a beneficiar ¿de acuerdo? que es uno de los grandes problemas que tenemos y también quería mostrarles un poco cuál es esa evolución que podemos tener en el tiempo ¿no? y esto que estamos viendo ahora es la figura para el corto plazo esta sería la del medio plazo y esta sería la del largo plazo ¿no? eso en términos generales siempre en el largo plazo vemos que tenemos unos incrementos mayores que en el corto plazo esto suele ser así casi siempre es decir es cierto que en los modelos climáticos las tendencias suelen ser monótonas pero hay algunos casos por ejemplo en que puede que en el corto plazo o en el medio plazo tengamos los cambios más bruscos y luego haya un cierto retroceso ¿de acuerdo? en este caso concreto hablamos de la precipitación en este caso concreto estaríamos hablando de la temperatura en temperatura la sorpresa es poca es decir en temperatura como les digo sí que están bastante bien ordenados y la temperatura va a ir creciendo a lo largo del a lo largo del siglo de forma prácticamente inexorable es decir aquí no hay puntos de inflexión no hay máximos ni mínimos esto es una tendencia que como ven pues crece y crece mucho y de hecho por ejemplo pueden ver que en este caso concreto hacia final de siglo estamos hablando de incrementos de temperaturas medias por allá de los 4 grados e incluso llegando a los 5 ¿de acuerdo? que es el gran problema de la temperatura de nuevo esto para uno de los casos de estudio pero bueno casos de estudio pues teníamos unos unos cuantos más bueno pues tampoco vamos a detenernos demasiado en todos ellos pero bueno mostrar por ejemplo algunos casos concretos como este en el cual bueno pues que el cambio de un escenario a otro es relativamente pequeño porque los cambios son bastante homogéneos ¿de acuerdo? y simplemente pues vemos esa esa tendencia en el tiempo a lo largo del siglo pasa un poitín lo mismo en temperatura ¿de acuerdo? es decir tampoco hay unas situaciones tampoco especialmente especialmente alocadas ¿no? bueno tampoco tampoco vamos a detenernos mucho más en estos análisis simplemente porque tuviesen una referencia de cómo plasmamos esos análisis que les mostrábamos en todos estos días anteriores de forma teórica ¿de acuerdo? es decir de nuevo solemos tener incrementos a lo largo del tiempo y normalmente los escenarios de mayor número suelen tener un mayor efecto opa disculpen un mayor efecto pero bueno esto no siempre vaya un segundito disculpen donde estábamos aquí estamos en todo esto en todo esto como el otro día lo comenté si quería hacer hincapié sobre ello bueno simplemente mostrar que normalmente hacemos análisis de cómo van a cambiar otras variables como los usos del suelo y normalmente para hacer este tipo de análisis bueno pues tenemos en cuenta por un lado las tendencias históricas y por otro lado los escenarios los escenarios RCP tienen por debajo una serie de hipótesis de evaluaciones socioeconómicas que nosotros incluimos para precisamente incluir bueno pues cómo va a modificarse el espacio construido el espacio de cultivos etcétera etcétera ¿de acuerdo? y toda esta información climática ¿para qué? bueno pues de nuevo para generar esos cambios en las variables de interés que de verdad queremos concretamente bueno pues en este caso los caudales arriba tenemos medios máximos y mínimos para en azul el histórico en naranja el RCP 4.5 en verde el RCP 8.5 de nuevo aquí vemos que siguen los modelos una ordenación medianamente clara aunque por ejemplo bueno pues en ciertas en ciertos momentos por ejemplo en una de las en una en el caso del del periodo de el medio plazo bueno pues vemos que los cambios de ambos ambos escenarios sobre todo en la primera parte del año pues son prácticamente idénticos y ya luego se separan es decir que es muy complicado muchas veces ser capaces de dar una predicción o de antes de hacer las simulaciones saber qué escenario es el que vamos a tener que considerar y cuánto van a diferenciarse unos de otros esto a nivel global y bueno pues de forma similar análisis de cuáles van a ser digamos los cambios por ejemplo en los caudales medios para distintos escenarios bueno pues para el RCP 4.5 en el corto plazo pues vemos cambios de reducciones casi a la mitad hasta incrementos de casi el 60% en momentos puntuales en los caudales máximos y por ejemplo este sería el cambio en los caudales perdón esto en los medios aquí en los máximos es decir ni siquiera tenemos una correspondencia entre cuál es el cambio que podemos esperar en valores medios y el cambio que podemos esperar en valores máximos ¿de acuerdo? es decir que cada variable y cada tipo de régimen que queramos estudiar puede requerir un análisis detallado y específico de digamos las variables que nos interesen bueno tenemos también datos para caudales mínimos y por ejemplo una de las cosas que sí que es importante comentar es el hecho de que variables que vienen detrás es decir hemos estado hablando de caudales ¿qué pasa si queremos analizar el efecto sobre la erosión caudales de sedimento? pues cuando vemos los factores de cambio vemos que de repente se han multiplicado donde antes veíamos incrementos de hasta el 60% ahora vemos incrementos de un por 3 de un por 0,4 ¿y por qué ocurre eso? bueno porque las dinámicas de erosión dependen de potencias del caudal y eso mismo va a ocurrir en la zona costera por ejemplo en la fuerza que pueden ejercer las olas sobre un espaldón sobre un dique cuando hay un cambio en una variable de un 20% pero esa variable luego entra el cubo en una formulación en la física de otro proceso los cambios a esperar son muchísimo mayores se pueden multiplicar ¿de acuerdo? y es otra de las partes importantes que hay que tener en cuenta a la hora de decidir como les comentaba Melisa qué técnica de reducción de escala utilizar es decir ¿puedo hacer una aproximación estadística siempre? bueno hay que tener mucho cuidado porque en una aproximación estadística en última instancia si no tenemos un modelo no lineal los cambios van a acabar siendo y a tener una tendencia lineal es decir que puedo acabar cometiendo el error de pensar que un incremento del 20% en la precipitación lleva asociado un incremento del 20% en el caudal y por tanto un incremento del 20% en la inundación no tiene por qué ser así un incremento de un 10% en la altura de ola puede llevar asociado un incremento de un por 2 en la fuerza sobre el dique y por tanto puede llevar un incremento de por 5 en el riesgo percibido y vivido por esa digamos el gestor o las personas que puedan hacer caso de ese dique ¿de acuerdo? bueno tengo un montón más de información lo que pueda ocurrir en el periodo de corto plazo pero para el RCP 8.5 de nuevo caudales medios máximos mínimos caudales de sedimento no le voy a dedicar mucho más tiempo porque empieza empieza a hacerse tarde y tampoco quiero tampoco quiero aburrirles con todo esto pero sí antes de terminar quería poner de manifiesto que todo este tipo de análisis los hacemos así precisamente para poder incorporar luego distintas medidas de adaptación es decir ¿por qué necesitamos tantos escenarios tantos periodos de horizonte etcétera etcétera porque luego gran parte de estos estudios lo que necesitamos lo que queremos hacer es ser capaces de evaluar medidas de adaptación al cambio climático y queremos poder hacer análisis coste-beneficio de estas medidas para determinar cuáles o coste-eficiencia por ejemplo cuáles han de ser priorizadas frente a otras ¿de acuerdo? y la única manera de tomar una decisión robusta es testear esas medidas que nosotros estamos proponiendo contra un montón de situaciones distintas contra un montón de hipótesis ¿por qué? porque las mejores medidas no van a ser aquellas que me dan un valor óptimo en uno de los casos sino aquellas que me dan los mejores valores para todos los casos es decir que en última instancia aquí también tenemos que aplicar la estadística para hacer una caracterización robusta y ya les digo yo por mi parte con esto terminaría porque nos estamos yendo bastante de la hora igual tienen todavía alguna pregunta con lo cual bueno pues me pongo a su disposición para aclarar cuantas cuantas dudas puedan tener bueno aperturamos el espacio para las preguntas si alguien tiene algún comentario o pregunta puede levantar la mano creo que tenemos a Cristian sí hola Manu gracias por la presentación de hoy quería hacerte una consulta con respecto al cruce de otras variables es decir tú mostraste variables que tienen que ver con estudios de caudal que van a impactar por ejemplo en costes y beneficios de infraestructura y otras variables en el crecimiento de esas áreas muchas de ellas en el cambio de uso de suelo van a mutar de áreas por ejemplo rurales con un bajo impacto humano a áreas urbanas con un alto impacto humano que van a impactar en la infiltración por ende también en la recarga de los acuíferos y en las escorrentías superficiales es ya se están haciendo ese tipo de estudios de cruce donde yo puedo estimar cuáles son las técnicas y por ende también cuáles son los incentivos que yo voy a incorporar dentro del desarrollo y también del sistema regulatorio de cada uno de esos países para poder lograr contar con ese crecimiento y cambio de uso de suelo hacia lo urbano pero sin tanto impacto por ejemplo en el sistema hidrológico quiero decir si ustedes han podido no solamente ver los escenarios en áreas digamos más macro sino más bien en términos de usar diferentes técnicas de desarrollo bueno claro nosotros todo este tipo de este es un caso concreto pero sobre todo a nivel de ciudades muchos de los estudios que hemos realizado sí que luego incorporan gran parte de los resultados del estudio en la propia planificación es decir en zonas por ejemplo que son grandes captadores de agua por ejemplo para los acuíferos pues digamos parte de lo que se hace es intentar proponer pues el desarrollo de zonas verdes o zonas de ocio abiertas donde se puedan mantener unos niveles de infiltración adecuados y redirigir parte de la de la urbanización hacia otras zonas ¿no? porque claro muchas veces los incrementos del riesgo que observamos incluso en el periodo histórico vienen debido a que ha habido urbanización en zonas donde no debería haberla habido ¿no? o sea que al final también es muy natural porque muchas veces y en el caso concreto de las dinámicas continentales claro ¿dónde se pone la gente? ¿dónde está el agua? ¿dónde está el agua? en el río pero el río es el que desborda ¿no? entonces efectivamente es una de las cosas que sí que hemos tenido en cuenta y depende de los estudios pues es más sencillo incorporarlo o menos o sea por ejemplo con un estudio regional donde uno está estudiando cuatro o cinco países tenemos en cuenta estas dinámicas a la hora de caracterizar pues la limitación y demás pero luego es muy difícil trasladar eso a normativa porque claro estamos hablando de estudios que tienen abarcan una grandísima zona digamos espacial donde hay un montón de variabilidad donde además bueno pues normalmente allá en Latinoamérica pues tiene un montón de comunidades cada uno además con una serie de derechos y de sensibilidades o sea que es muy complicado ¿no? de hecho yo bueno de la experiencia que tengo trabajando por sus tierras vamos me parece que es la parte muchas veces de participación y demás es casi lo más complicado ¿no? porque digamos igual viniendo de un sitio muchísimo más homogéneo como es Europa donde parece que todos estamos mucho más al unísono pues allí hay un montón de sensibilidades distintas que es muy difícil de compaginar entonces se pueden hacer un montón de cosas pero luego la parte complicada es el poner de acuerdo a todo el mundo y el conseguir una solución que a todo el mundo le parezca lo suficientemente bien Gracias Manu Un placer ¿Tenemos a nadie más con alguna pregunta? No sé si si vamos a tener un día intenso con lo cual me imagino que la gente esté procesando la situación Ok Bueno igual si alguien queda con alguna pregunta pendiente creo que Frank de Cuba Gabriel es para preguntarte o sea nosotros aquí en Cuba somos tres accediendo a la obra virtual por la misma dirección en un usuario para contestar la prueba podemos hacerlo por turno identificándonos cada uno de nosotros o se puede salvar esa información a otro texto a otro formato para enviarlo por correo después como puede ser bueno bueno entiendo que eso es Gabriel a quien sabe exactamente si sería posible habilitar algún usuario adicional si no entiendo que lo más sencillo es que tomen las preguntas y luego cada uno las nos las responda digamos en un correo quizá lo que podemos hacer para simplificarlo Gabriela si no es posible crear un usuario por persona es no te preocupes de hecho si tenemos un usuario por persona tenemos uno para Frank uno para Claudia y uno para Reynaldo si quieres si quieres te reenvío hoy la información y me confirmas tú si te ha llegado todos los datos pero si cada uno tiene su usuario ok lo que sí lo que lo que lo que quiero decir es que digamos yo he tenido dificultades para entrar al aula virtual yo tengo un usuario cara claro para entrar al área privada pero no al aula virtual ese es mi problema por eso estaba preguntando si se podía reproducir esa información esa planilla de la prueba en otro formato para enviarlo después con correo puede ser es posible así sí en la model puedes ingresar con las contraseñas que les he enviado si tienes alguna dificultad para ingresar que no te reconoce el usuario o la contraseña me escribes un correo y yo con gusto puedo apoyarte para encontrar la mejor solución y que puedas ingresar y acceder a toda la información que hemos colgado pues lo que voy a hacer es hacer un nuevo usuario en Moodle ok me escribes y yo te apoyo en eso porque ya cuentas con un usuario pero si quieres lo vemos luego de esta sesión nos hablamos por correo o si se te facilita por Whatsapp Sergio me tiene en su Whatsapp y te puedo apoyar de esa manera ok muchas gracias hasta la próxima ok Mario Jiménez tiene la mano levantada puedes hacer tu pregunta hola que tal no se si es pregunta tal vez comentario reflexión o las tres cosas incluidas primero que nada muchas gracias Manuel y Melissa la presentación Bárbara anteriormente ya había perdón estoy participando por parte de Uruguay entonces ya tuvimos la participación de la colaboración de Cantabria con la elaboración el estudio de riesgo costero que se hizo para la costa de Uruguay y creo que una de las cosas más importantes justamente de ese acercamiento que se logró para el análisis de la costa uruguaya fue ese análisis en base a impactos entonces de repente a veces por lo menos estamos tratando de ver de qué forma se se traslada hacer esa evaluación de pronóstico en base a impactos para ayudar a la toma de decisiones y mejorar incluso las estrategias para poder abordar las medidas de adaptación etcétera esa era la parte de comentario y de ahí la otra pregunta la que vendía siendo como la pregunta es que se ha venido hablando mucho de que en estas proyecciones que se están haciendo actualmente para este escenario futuro de mediano y largo plazo hay un problema en la en la recolección de los datos históricos ¿no? pero a la vez no me queda tan claro o por lo menos veo que existe la oportunidad en estos momentos para empezar a construir y mejorar estos periodos estas bases de datos actuales porque es una situación de que no es ahora para 2100 sino que va a seguir caminando y los escenarios tienen que ir mejorando y cambiando entonces en base a eso ver si las recomendaciones justamente para poder mejorar en la captura de esa información e ir siendo más precisos para esos escenarios del futuro bueno o sea al final digamos los escenarios y de hecho bueno aquí ya va un poco un poco de subjetividad vamos a decir para mí los escenarios son una herramienta para en cada momento digamos poder planificar qué vamos a hacer al final el futuro no existe el futuro vendrá lo que necesitamos nosotros de alguna manera es caracterizar la derivada como cuál es el cambio que tenemos con el tiempo y lo que necesitamos en cada momento es tener unos escenarios que nos ayuden a dar respuesta a eso entonces si nosotros construimos unos escenarios hace seis años y parte de ellos ya están superados sabemos que no va a ser viable igual no tiene sentido dedicar esfuerzo a continuar trabajando en ellos sino que merece la pena desarrollar nuevos escenarios que nos permitan afinar o sea yo tengo mi mi cono digamos de opciones muy abierto y una vez que me he desplazado en una dirección pues sé que luego va a haber opciones que ya no son accesibles bueno pues reduzco la amplitud del cono pero incremento el número de posibles sendas de tres meses y luego respecto a la recolección de información bueno es que es esencial es que si no tenemos la información adecuadamente recopilada estamos ciegos nuestros modelos nuestras caracterizaciones si no hay un amarre una unión fuerte con la realidad da igual cuántos análisis y estudios y técnicas de reducción de escala híbrida hagamos si no hay datos es un juego como el que tira monedas al aire entonces es importante y yo de hecho bueno siempre en todas las los talleres en que participo pues siempre lo digo digo vamos a ver si hay que gastar dinero en algo primero mantengamos la información que tenemos y ya luego le dedicaremos horas al cambio climático porque si solo dedicamos horas al cambio climático y no mantenemos las estaciones de medida y no tenemos históricos y demás pues va a llegar un momento en que no no sepamos ni dónde estamos y eso es un problema muy gordo bueno pues yo creo que solo queda Erwin Erwin sí Erwin puedes cuando cuando desees hola Manu Melissa quería agradecerles por estas tan interesantísimas pláticas que nos han dado durante toda la semana y los materiales que han puesto a nuestra disposición yo creo que los estaremos revisando varias varias veces para poder entenderlos bueno aproximarnos un poco a la a la comprensión en la medida en lo que lo vayamos necesitando este yo quería preguntarte Manu si tú puedes recomendarme alguna guía metodológica relacionada con la plática que está puesta en el Moodle sobre pues una guía metodológica para hacer análisis de eventos extremos no sé utilizando pues las herramientas que estén disponibles yo conozco el RECLIMDEX no pero bueno conocer bien cuáles son como los pasos que deben de seguirse este para hacer un análisis lo más completo posible gracias si bueno vamos a ver concretamente cambio climático y extremos quizás sea el el punto peor cubierto por los estudios porque bueno pues los modelos no dan una información de extremos especialmente buena requiere un montón de tratamiento y todo lo que lleva mucha cocina por detrás pues luego siempre te queda la duda de bueno y esto cuánto representará la realidad pero digamos yo creo que en ese sentido la guía que nombro en la guía de estudio hablo de la guía de CAF de análisis detallado de riesgo climático que está incluso la dirección en ese documento pdf que le subí y ahí tiene acceso a los tres tomos de la guía y quizá por un lado está ese capítulo cuatro que es más genérico y demás pero en el estudio de casos piloto concretamente la parte si no recuerdo mal de ciudades ahí se habla de cómo actualizar los valores extremos cómo actualizar curvas intensidad duración frecuencia a cambio climático y quizá eso de lo que yo conozco sea quizá de lo más de lo más completo que pueda haber por ahora también bueno estamos nosotros estamos preparando ahora otro documento que espero que se publique en los próximos meses donde precisamente tratamos un poco muy referido a las dinámicas de precipitación pero luego bueno pues las ideas que ahí se recogen probablemente sean aplicables también a las dinámicas costeras de cómo hacer actualización de precisamente valores extremos con cambio climático entonces bueno en resumen no hay mucha información les recomiendo que oje la guía de la guía CAF que había nombrado en el documento y a lo largo de las charlas y bueno pues en próximos meses espero que tengamos publicado algún artículo al respecto muchas gracias un placer bueno pues muchas gracias gracias a ti Manuel y Melisa por esta semana de aprendizajes en realidad como decían pues varios de los participantes ha sido una semana muy enriquecedora sabemos que pues por los tiempos ha sido para muchos verdad difícil combinar por el cierre del año por las fiestas pero agradecemos también a los participantes desde el centro pues el interés mostrado desde un inicio en este ciclo de talleres como lo comentamos al inicio las evaluaciones van a estar disponibles durante la próxima semana si hay alguien que se le dificulta por el tema del cierre por el tema de fiestas y cree que es muy difícil igual que se comunique con nosotros no estamos totalmente cerrados a que se pueda extender un día más la evaluación si alguien lo considera oportuno siempre que nos lo haga saber con tiempo por parte de nuestra evaluación la que les comentaba anteriormente es una evaluación sumamente corta esa se las enviaré hoy y no les toma más de tres minutos realizarla y como un anuncio les comento que ya tenemos la fecha para el segundo taller este se realizará del 22 al 26 de febrero del 2021 al igual que en esta actividad nosotros les enviaremos el programa con los horarios y sobre todo vamos a trabajar la misma metodología a través de la Moodle de las sesiones síncronas y asíncronas y bueno les enviaremos el enlace para que igual puedan inscribirse si alguien igual tiene alguna duda o algún comentario sobre esta primera semana o algún tema en específico nos lo pueden enviar por correo electrónico y a nosotros nos encargamos de trasladarle estas consultas a los profesores muchas gracias a todos les deseamos que tengan unas felices fiestas que disfruten con los más cercanos y sobre todo pues que que se cuiden mucho en estos días gracias y feliz navidad a todos ustedes felices fiestas muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gabby hasta luego colegas un abrazo que estén bien felices fiestas para todos les mando abrazos a todos gracias gracias Gabriela muchas gracias un abrazo un abrazo para todos un abrazo muchas gracias por todo gracias Gabriela muchas gracias y a Melisa y a Manuel este feliz navidad buenas fiestas que la pasen muy bien gracias por todo su trabajo aquí les tengo un regalito en Costa Rica pero tienen que venir aquí a recogerlo perfecto encantada pura vida gracias gracias Iván ha sido un placer esperemos poder conocer tu país algún día yo hace mucho tiempo que tengo ganas bueno aquí bueno aquí también están invitadas a Dominicana hay algunas playas ahora están bien disponibles yo me apunto quiero ir a la República Dominicana me encanta bueno gracias gracias bueno felices fiestas chao adiós felices fiestas un abrazo Manuel y Melisa seguimos en comunicación perfecto como quedamos la semana que viene el lunes ya dejamos el cuestionario preparado y demás y si hubiese algún otro problema pues aquí estamos